¿Quieres que grabe también nota de voz con el móvil, por si acaso? Y está grabando ya, está grabando el vídeo también. Todos con el móvil aquí, bueno, por si acaso. Bueno, pues ya estamos listos. Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a Marvel Studios Noticias. Yo soy Cheves, un placer que nos escuchéis hablar de Víoda Negra, de Black Widow, por fin ha vuelto las películas de Marvel Studios al cine y ha arrancado con este veranito de 2021. Tarde, pero más vale tarde que nunca. Estoy acompañado del gran Mateo. Mate, buenos días. No te pases, Chevi, tampoco tan grande. Grande, pero medio sobao porque tengo la segunda dosis de vacuna y me ha dejado un poco moñeco, pero bueno. Te agradecemos que estés aquí. Vacunaros. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. A mí me la ponen mañana a ver qué tal. También estoy acompañado de Harold. Buenos días, Harold, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chevi? ¿Qué tal el resto? Bien, aquí andamos de dominguito. Dani, de Segundo Desayuno, podcast de Cultura Pop. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Ya he echado de menos pasarme por estos lares, lo que tiene trabajar también, es verdad. Sí, llevamos tiempo que no habíamos podido coincidir con Dani en lo que es el podcast de Marvel, así que te agradezco que has vuelto. Pero empezáis a grabar por las mañanas, que yo duermo, cabrones. Grabamos cuando se puede, tío. Ya lo sabéis, cuando se alinean los planetas es cuando grabamos. Grabamos, por cierto, con Dani en su podcast de Segundo Desayuno, el podcast sobre A Quiet Place Part 2, o sea, Un Lugar Tranquilo 2, por el que quiera escucharnos hablar sobre esa peli de terror. Lo tenéis en su podcast de Segundo Desayuno. Bueno, y haciendo su debut estreno, y no solo debut en el podcast, sino la primera voz femenina, por fin, en el podcast de Mable Estudios Noticias, sin que sea forzado, porque es lo que no queríamos, no queríamos arrastrar a alguien solo porque fuera mujer, sino que tenía que ser también fanática del UCM, y nos ha costado encontrarla, pero aquí está. Coloma, buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Un poco nerviosa, pero bueno, vale, buenos días. Colomas estrena en el mundo del podcasting con nosotros, así que hay que cuidarla, hay que tratarla bien, que a ver si así repite. Y nos trae este punto de vista que nos ha faltado en este podcast durante todo este tiempo, a pesar de que somos bastante pro personajes femeninos y todo este tema en el MCU, que sigue siendo una cuenta pendiente. Y nunca mejor momento para apuntarse, aunque sea como muy conveniente, pero era muy conveniente. Era como conveniente, da asco, ¿eh? Da asco venir ahora. Pero bueno, en nuestra defensa diríamos que le hemos dicho que es apunte, pero le da vergüenza. Ahora es el salto, así que es un salto como otro cualquiera. Así que bienvenida, Coloma, a la fiesta. Gracias, Chevi, gracias. Vamos a hablar de Viuda Negra. Vamos a ir a saco con spoilers, ¿vale? Porque el que quiere ver la película, ya no hay la excusa de que solo está en el cine, también está en Disney+. Así que el que quiere ver la película, ya la puede ver. Que no la habéis visto o que os dan igual los spoilers, pues os quedáis por aquí, no hay problema. Primero hablaremos cada uno de nuestras impresiones de la peli, lo que nos ha parecido. Un poco lo peor y lo mejor, lo que nos ha gustado más, lo que nos ha gustado menos. Luego iremos un poco por el cast y lo que es la dirección y tal. Y luego ya nos meteremos, como siempre, a analizar la película más o menos, escena a escena, a lo que nos ha parecido en general. Así que empezando por La Luz, ¿cómo llamarlo? El más entusiasmado por esta película. Quiero empezar positivo. Mate, ¿tú qué te ha gustado tanto la película? Dinos qué te ha parecido, un poco spoiler, que le haya gustado, pero bueno. ¿Qué te ha parecido y qué ha sido lo mejor y lo peor para ti? Bueno, a ver, a mí en general me... Me ha parecido una muy buena película. Tengo que decir que también iba con bastante predisposición a ponerla y que el hecho de que sea la primera peli en muchísimo tiempo que voy a ver de Marvel al cine, eso le suma bastantes puntos a la experiencia y a mi valoración final. Y aparte de eso es que Scarlett Johansson, a mí Viuda Negra siempre me ha gustado mucho. En el top ese que hicimos hace mil años, no sé cuándo fue, pero hace muchísimo tiempo. Yo la puse en mi top 3, entonces me gusta bastante el personaje y encima es una peli de espías que bebe de un montón de pelis de espías. Y me gustan mucho las pelis de espías. No llega al nivel de las últimas Misión Imposible en cuanto a escenas de acción y de un tío loco que se sube a helicópteros colgando y todo esto, que es lo que me gusta a mí de las pelis de Misión Imposible. La parte de espías es un poco sustancial. Pero con esos mimbres a mí era una película que de primera vez me tenía que gustar y ha cumplido con todo. Voy a empezar primero con lo que menos me ha gustado. Hay cosas que las podremos ir hablando porque tienen su miguilla. Por ejemplo, lo más contextual, digamos, es que para mí me ha parecido una película como la medallita de consolación para el personaje de Viuda Negra. Es decir, llega tarde y la película me ha gustado, pero es eso, que es como muy... O todo el mundo. Yo mismo también la considero como una película menor, no en plan negativo, pero sí como peli aparte, puedes utilizar todos los eufemismos que quieras pero para decir que esta peli importa menos que el resto y eso, que me parece un poquito mal. Pero bueno, que la peli como cumple a mí ya me vale. También lo que he dicho, las escenas de acción me gustan, todas, más o menos, aunque las peleas cuerpo a cuerpo son un poco shaky cam. No llega al nivel de Burn, vale, digamos, pero sí que yo normalmente agradezco que se vean un poquito más la gente dándose de hostias porque yo no soy violento, pero me gusta ver a la gente que se pega. Entonces, eso también sería un poquillo lo que menos me ha gustado y por último, aparte de alguna escenita que luego cuando vayamos hablando ya la comentaré, el personaje de... Ahora me sale el supervisor, el Taskmaster, pero que no me gusta el nombre en castellano. Y si es lo mejor del nombre castellano. Aparte que ya no me acaba de convencer el estilo, digamos, porque el diseño del personaje, hombre, es que en los cómics es un pirata con máscara de esqueleto, eso es lo mejor del mundo. Entonces, este tipo de diseños así nunca me acaban de convencer, pero bueno, lo acepto porque es lo típico que pasa en estas pelis y ya está. Eso sería lo que menos me ha gustado. Lo que más, lo resumiré mucho, me ha gustado mucho Scarlett Johansson, su papel en la peli. En realidad, los actores en general me han gustado mucho lo que... Sus papeles, sean menores, sean... tengan un poquito más de peso, pero lo que hacen en la peli o lo que le dan en la peli sí que me gusta todo lo que hacen. Sé que esto es polémico, pero a mí me ha gustado mucho el villano principal, el Dreykov. No como villano en sí, porque es verdad, es un villano que no pinta nada, sino porque es... Digamos que los malos pueden ser más cosas, ¿no? Pero lo podemos resumir en villanos que molan y que tienen presencia y todo esto, o villanos que son conceptos en tu puta cara, ¿no? Siento el insulto si quieres ponerle un blip luego... No, aquí está full insultos. Entonces, a mí me gusta que este villano sea un asqueroso, un tío de estos... Yo ya te lo dije ayer cuando lo hablamos off-camera, obviamente, que a mí esta gente que se te acerca mucho a la cara a hablarte me da muchísimo asco y este tío está todo el día y como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Es como... Se le huele el aliento, ¿eh? Sí, y las feromonas también se le huele. Sí. Entonces, es un poco el... Esto también pasa en la de Capitana Marvel un poquito más disimulado, ¿no? Pero que es el patriarcado más asqueroso es este hombre. Entonces, a mí estas cosas que es un poco in your face, si las hacen bien y creo que las hace bastante bien esta peli, me gustan. Entonces, el malo concepto yo normalmente lo compro si se hace bien y creo que en esta se hace bien aunque entiendo a la gente que diga que este malo es una mierda. Como malo en plan personaje, sí es una mierda, pero malo concepto yo lo compro mucho. Y ya me callo, que si no, no sé cuánto llevo, pero llevo un rato ya. No pasa nada. Luego voy hablando más cositas. Sí, tranquilo. Dani, ¿qué te ha parecido a ti y lo mejor y lo peor, etcétera? Yo estoy bastante con mate, o sea, no repetiré muchas cosas de mate, pero lo de malo concepto me gusta porque al final creo que es un villano en la sombra y creo que queda así durante toda la peli y sí que el momento final pues vale, no lo tienes ahí. Coincido bastante con mate sobre la identidad de Burn, es un poco Misión Imposible las últimas, un poco peli James Bond. Yo incluso diría que es más James Bond que nada, sobre todo James Bond también de la última jornada, pero además hay guiño hecho en la película expresamente con Moonraker, o sea, que todo guay. Me ha gustado mucho Scarlett Johansson, me ha gustado muchísimo Yelena, tenemos a una actriz que se estrena en el UCM como Florence Pugh que es una actriz que me encanta y creo que mola y que me ha gustado las escenas de acción me han gustado pero coincido con mate que en una peli donde sale el supervisor tener una mierda de peleas creo que no le hace justicia, no creo que las deberían estar un poco mejor hechas las coreografías y mucho mejor rodadas y lo que no me ha gustado ha sido, bueno, ya lo hablaremos, acentos rusos, para mí eso me saca, a mí eso me saca muy fuerte pero bueno, después lo discutimos y algún diálogo que es bastante de mierda y creo que eso estoy con Harold que hay bastantes diálogos no es que sean mal escritos ya, es que no tienen ni gracia alguna y bueno, y Red Guardian que para mí, bueno, personaje que pensaba que me divirtiría y sin más, o sea, es un personaje que si no vuelvo a ver en mi vida me parece perfecto. No lo he odiado tampoco, pero me ha dado bastante igual, la verdad, y mira que el actor a mí me flipa, eh. Vale, Coloma, dinos un poco a ver qué te ha parecido. Vale, yo lo de que la peli viene tarde yo creo que viene tardísimo, no me voy a... Ah, sí, perdona, Coloma, suscribo eso totalmente, viene muy tarde. Sí, a mí que ha venido tardísimo esta película, no sabe lo que lloré yo cuando murió Vida Negra, es que yo creo que fue la persona que más lloró en ese cine y ya estaba petado el cine cuando fuimos a verla. Otra cosa que encuentro o negativo o reprobable de esta película es los traumitas familiares. Yo es que tengo algún problema con los traumitas familiares y cómo se tratan, es decir, el hecho de que Natasha esté todo el tiempo buscando a la madre, bueno, ahora mi madre pues no me abandonó, ahora fui cogida o ratada o pagada o comprada, estas cositas a veces me espiran un pelín pero no encuentro que lo hayan hecho lo peor del mundo, lo han hecho normal, aunque no me acaba de emocionar. Y cosas que me han gustado mucho de la peli, a ver, la peli me ha encantado, las acciones de acción las encuentro normaleras, pero para mí no es lo importante de Marvel, para mí lo importante de Marvel es que los personajes me importan, los personajes evolucionan y creo que aquí Natasha se ve una evolución en la película y un poco más de background de su historia que me ha gustado mucho y la presentación de los nuevos personajes a mí me ha encantado, esta familia que se han montado y Taskmaster que la verdad es que lo han criticado mucho y tal, a mí me ha gustado y me ha gustado también que sea una tía y que no tenga cuerpo de tía, es decir, que en la armadura no le han puesto tetitas ahí en plan de que es una armadura de tía porque como las armaduras de tía tienen que tener las tetitas bien formadas, no vaya a ser que haya una tía con pocas tetas y una armadura normal que le aprieten las pechos para que no voten no sea normal, eso me ha encantado que hasta final de película no te hayas planteado anda que será tía, pues si todas son mujeres y todas son la puta hostia y asesinas pues la top pues que sea la hija del malo maloso pues a mí me ha encantado me ha encantado eso y ya está no voy a decir mucha cosa más que el malo que el personaje que hay gente que critica mucho el personaje Breakoff que no, es que yo soy muy mala con los nombres perdonadme el personaje masculino es que a mí me es igual los malos a mí me interesa que me desarrollen los personajes y creo que esta película no estaba encaminada a desarrollar al malo bien yo creo que estaba encaminada a poder hacer una última película con Viuda Negra en la cual saliera lo mejor posible y tratarla con cariño y creo que esta película está hecha con cariño al personaje que se cargaron de manera muy injusta y nos hemos quedado sin un personaje femenino ya lo van a ir a buscar ¿no? sí, bueno pero ¿no creéis que hubiera funcionado muchísimo mejor esa escena si esta peli hubiera existido antes? sí, seguramente todo en general hubiese incluso su aparición en Infinity War etcétera etcétera o sea creo que esta peli para ver en futuros maratones tiene que ir donde tiene que ir porque lo de después de Viuda te va a funcionar mucho mejor igual a Chibi se lo comentaba muchísimo que después de Civil War yo creo que todos pero yo personalmente necesitaba una película y ya me era igual que película fuera que nos contara un poquito más que pasaba después de ese momento en el MCU y bueno la han traído tarde la han traído sobre Natasha y bueno yo estoy contenta pero a ver si empiezan a poner las pelis donde tocan correcto y todavía podrían sacarle alguna peli más de por ahí en medio porque es una época que un poquito desaprovechada para los Vengadores al menos muy desaprovechada sí 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 coincido sí pero ahí ya necesitarías también echar de mano a Falcon y a Steve al menos aunque sea algunas escenas para está muy complicada la cosa pero yo que sé quién sabe Harold dinos tú a ver cómo estás en la situación bueno pues yo creo que conviene recordar que a mí me flipan películas como Guardianes de la Galaxia Ant-Man Doctor Extraño las de Vengadores menos Age of Ultron es que creo que últimamente estoy proyectando una imagen como muy de hater y no es así yo adoro el MCU yo no estoy aquí en el podcast como para hacer siempre la contra dicho esto a mí esta película me parece que roza el ser una basura me sabe muy mal pero creo que intenta hacer dos cosas por una parte intenta ser una especie de drama familiar y por otra intenta ser una película de acción en la parte del drama familiar me presenta a una familia en cinco minutos y en el minuto seis pretende que ellos sienta algo por ellos separándome los 30 años y luego me planteo una película en la que en dos horas nadie hace nada por nadie y entonces ¿cómo me creo yo estas dinámicas familiares? además de que como decía Dani hay algunos diálogos que me parecen un poco como de vergüenza ajena y yo al contrario que todo el mundo a mí me flipa Florence Pugh o sea Midsommar es una de mis películas de terror favoritas de la última década aunque yo considero que es una especie de comedia negra sobre americanos no entendiendo costumbres ajenas que es una idea que me gusta el problema es que en mi opinión está en una película completamente diferente yo cuando empiezo a hacer pucheros no dejo de entender esa interpretación completamente porque hace pucheros literalmente luego en el villano que tenemos esa especie de Deadpool de XB también te digo los pucheros a lo mejor son mejor que el acento no sé qué decir también lo de los acentos la verdad no me ha importado en esta película así como en Wanda sí que me pesó un poco y tal y cual hasta que se lo quitaron en esta película en concreto más o menos me han funcionado luego tenemos los peores y creo que después incluso de Pantela Negra a ver lo que sí que no compro es como esta gente pasó infiltrada tres años o cinco años o lo que fuese en Estados Unidos con esos acentos y menos en historiaciones de SHIELD y todo eso quiero decir si puedes decidir no tener acento para vivir una mentira luego cuando vuelves a hablar con esa familia de mentira en inglés puedes quitarte el acento que no pasa nada no, no I'm American I'm American exactly I'm working for the government I work for the government si quieres hacer un paréntesis y explicar mate lo de los acentos en el mundo del cine y en especial en Hollywood te lo agradecería para zanjar el tema todo esto son convenciones y yo es que cuando discutimos convenciones a mí normalmente me da mucha mucha pereza porque lo aceptas o no lo aceptas entiendo que pueda molestar pero hay una cosa que hacen en esta película bueno lo de que no hablen en inglés es cuando cuando se vuelven a reunir porque sí que al principio se les escucha hablando inglés perfectamente y no les pasa nada eso es cierto pues puedo entender que te pueda molestar un poquito pero yo te digo en esta película en concreto a mí no me ha molestado no sé si porque los acentos están más trabajados o porque la programa tiene problemas que a mí me parecen más grandes pero a mí lo de los acentos la última de mis preocupaciones cuando termine mate explico por qué a mí me ha molestado porque es por algo en concreto vale lo de los acentos que fue lo que te expliqué ayer un rato Chevy es que en esta peli tú tú cuestionabas a ver si cuando hablan en inglés con acento en realidad están hablando ruso y yo te dije que no es así porque en esta película específicamente dicen frases completas en ruso entonces no tendría ningún sentido que en unos momentos hablasen en ruso inglés y en otros momentos hablasen en ruso ruso entonces eso no tiene ningún sentido en otras películas como Black Panther o eso que sueltan como insultos o palabras concretas es como bueno a lo mejor sí que están hablando wakandiano o a lo mejor no a quién le importa esto también te digo es que mi problema es que a mí estas cosas normalmente me dan igual pero bueno realmente es un diálogo de besugos pero lo estás complicando es sencillamente que los americanos no quieren leer subtítulos ya está ahí va yo pero quieren dejar claro que estas personas son extranjeras y les ponen el acento de las narices pero en el MCU según la peli a veces en el la primera vez Capitán América cuando está Redescal hablando con sus hombres ¿está hablando alemán o está hablando inglés con acento alemán a sus hombres en mitad de Austria? no está hablando alemán sin embargo entonces ¿por qué tiene acento alemán cuando está hablando con Natasha y con Clint y con Clint en 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 Bormir por ejemplo igual yo estoy igual yo estoy mucho con mate creo que vamos a perder minutos en algo que no nos va a llevar a ningún no importa si quieres si quieres Dani zanjar el tema de los acentos porque también creo que como nosotros como no hablantes nativos de inglés no tenemos ni puta idea de que es un acento ruso bien hecho o no al igual que un inglés no sabe distinguir alguien de Venezuela que uno de Argentina igualmente como tú como tú has dicho uy un segundo solo que al final la cosa está en que los americanos son unos ombliguistas y todo el mundo tiene que hablar tiene que hablar su idioma ya te lo dije que por ejemplo me molesta más en una película que se supone que pasa en un sitio te lo dije con la peli esta de Luca que teóricamente son todos italianos ya hablan un inglés perfecto y es como bueno a ver ponles a hablar italiano que no pasaría nada cuidado pero americanos a mí el tema es lo que dice Mate por ejemplo que dice que a veces se habla en ruso entonces yo entiendo que siempre que se está hablando en inglés con acento ruso se está hablando en ruso porque es la convención esta de los americanos de decir hablan siempre en inglés hablan siempre en su idioma pero nosotros lo vemos como si fuera en inglés eso me parece perfecto el problema es que por ejemplo después tienes a una espía como Yelena que al final está hablando en inglés con otra mujer que ya hablaremos de lo que pasa por no hacer spoilers a la gente que a lo mejor se haya dejado el podcast un rato pero le está hablando con el acento ruso entonces no tiene ningún sentido porque esa mujer no habla ruso con ella habla inglés por lo tanto en ese momento Yelena que es una espía internacional que es lo que ha dicho Harold como al inicio que están de encubiertos allí deberían hablar con acento inglés para que yo entienda que están hablando en inglés también te voy a decir en el acento ruso está todo el mundo hablando en ruso pero aquí ya entramos en tema lingüístico porque yo porque tenga que hablar inglés no estoy obligado a hablar el inglés de London yo puedo hablar mi inglés con mi acento español sin ningún problema pero no está infiltrada en esa escena no está infiltrada pero ella nunca hablaría en inglés con acento ruso porque no lo ha aprendido así ella lo ha aprendido perfecto inglés de cada uno de los sitios que tenga que infiltrarse nunca habrá aprendido a inglés con acento ruso porque es una persona entrenada para asesinar infiltrarse cada uno ha dicho su opinión y vamos a avanzar porque spoiler es esto me refiero que vamos a pasar de tema lingüístico y vamos a continuar con Jaro a la vez porque le ha gustado ya estaba bueno yo solo quería añadir que eso me arruina alguna escena de diálogo ya llegaremos ya llegaremos cuando lleguemos ya digo cuáles bueno pues por una parte ya os digo que esta dinámica familiar no me funciona en ningún momento primero porque no me enseñan escenas para demostrarme que esta gente se quiere y porque luego los diálogos no ayudan y luego como película de acción creo que aparte de que las escenas de acción en sí mismas me parezcan poco inspiradas no están particularmente bien rodadas y eso cuando están rodadas porque lo que me parece ya de juzgado de guardia es que tengamos que tener una lucha cuerpo a cuerpo en CGI y en esta película hay varias además de que he encontrado que el CGI en general de esta película está uno o dos peldaños por debajo de lo que suele ser un producto del MCU y luego ya para acabar tenemos dos villanos uno que me recuerda al Deadpool de XB origen es lo vez no porque coger un personaje que al menos por lo que hoy conozco que es verdad que yo solo conozco las apariciones de Taskmaster en la serie regular de Deadpool a lo mejor ahora Mate me corrige pero es otro personaje que habla incluso tiene su gracia incluso al menos con Deadpool tiene unas conversaciones bastante divertidas y de repente a mí me lo callan y luego respecto a lo de que sea una chica me parece muy guay pero creo que les juegan una muy mala pasada a los créditos porque desde el momento en el que a mí me pones Olga Kurilenko yo me tiro toda la película buscándola y cuando ya llevamos 50 minutos de película y no la he visto yo ya sé quién es Olga Kurilenko a ver, en el tráiler ya se veía que era una chica pero bueno, vale no, ya, ya pero yo no sabía al menos yo no sabía o sea, no sabía si estaba anunciado que Olga Kurilenko aparecía en la película yo a nivel particular me enteré los créditos y entonces yo empecé a buscarla con los ojos porque es una actriz que conozco de antes y que me gusta y luego el otro Ravidenko Ravidenko, sí que la verdad es que me mola Ravidenko, sí Ravidenko Ravidenko no es un jugador de fútbol el Draco que como mal concepto me puede parecer mejor o peor pero en general o sea, me ha gustado aunque no, la verdad es que no me ha gustado tampoco me ha aburrido soberanamente aunque entiendo entiendo su función entiendo su función y de hecho me ha pasado una cosa muy curiosa y es que por la aficionadía del tío y por lo asquerosete que es o sea, lo es Lizzy sería el adjetivo en inglés me parecía estar viendo algún tipo de de película para televisión sobre Harvey Weinstein tío buen cast buen cast y luego ya acabaré diciendo que estoy de acuerdo con que tiene un poco de bond esta película lo que pasa es que no tiene un poco de bond en Casino Royale tiene un poco de bond pues como en la propia película se ve Moonraker que como ejercicio irónico pero Moonraker es clásico pero 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 me gusta a día de hoy de una manera irónica y es lo que me pasa un poco con esta película que tienes podrías haber tenido una película de superespías con tramas de superespías como pueda ser gorrión rojo puedes hacer gorrión rojo bien por ejemplo y sin embargo te lias a meter movidas que te controlan a nivel químico el cerebro cosas que en mi opinión además le vienen grande a un personaje sin poderes quiero decir ¿por qué no puede haber un thriller de espías normal con sus tramas de espías sus tradiciones de espías y sus cosas de espías? ¿por qué me tienes que poner un castillo en el cielo muchacho? ¿qué necesidad hay? sobre todo sobre todo sobre todo si no puedes pagarlo tío porque es que está muy mal hecho el CG de esta película yo creo que eso es donde lo has visto yo la vi en cine y no me pareció para nada que estuviera mal pues en mi casa en mi casa yo la he visto las dos veces en mi casa y yo no sé si es por el talonaje de la película de hecho la he visto en dos teles ahora que lo pienso porque la primera vez la vi en casa de un amigo y la segunda vez la he visto en casa y yo veo perfectamente donde empiezan los cromas por ejemplo luego por el talonaje veo a los personajes humanos sobre el croma por ejemplo cuando al principio de la película es Carly Johansson el primer ataque de Taskmaster que le tira el flechazo ese ese coche ese coche está en una green screen o sea no existe esa carretera y yo lo he visto en mi casa perfectamente y en una película que tiene que haber costado lo que ha costado esta película que aunque sea un proyecto menor dentro del MCU o no lo sé pero mínimo 100 milloncitos le han caído que yo le vea el cartón me parece el juzgado de guardia pero eso pasa en muchísimas pelis de Marvel también te digo sí pero por ejemplo en Thor Ragnarok pasa un montón Thor Ragnarok tiene un CGI que a ratos es atroz lo que pasa es que me molesta menos porque el resto de la película me parece genial ¿sabes? y algo que algo que te haya gustado Harold de la película no lo has encontrado al final Julie Marie Dreyfus está muy bien hostia ay Harold yo tengo cosas a rebatirte que me das a punto no a ver Scarlett Johansson o sea Vida Negra me gusta pero ya me gustaba de antes y me hubiese gustado igual si no hubiese visto esta película y me parece muy guay que le hayan hecho una película y yo por ejemplo una crítica que le ha caído súper fácil es la de es que sientes que no importa porque sabes que no se va a morir al final de esta película bueno tú sabes que al final de Spiderman no se va a morir Spiderman sabes y la ves igual quiero decir no es que yo fuese con hate pero en su momento hubiera sido mejor película en su momento y en su momento Infinity y Endgame sus apariciones se hubieran molado más claro claro que en su momento hubiese molado mucho más pero hubiese molado mucho más porque el estándar o la vara de medir de Marvel en mi opinión ahora mismo está mucho más alta yo ya espero un mínimo que en mi opinión Viuda Negra no tiene Viuda Negra no me parece una mala película pero de ahí de ahí a llamarlo basura hay un cacho porque tal como estás hablando estás hablando de una peli que le das un 1 un 2 y seguramente la darás un 6 pero parece que la odies pienso en ella y no la quiero odiar pero luego la veo que es lo que me ha pasado ahora y de repente veo cuando explota todo el aire que Taskmaster cuando está Natasha agarrada de Florence Pugh Taskmaster va a chapa por Natasha y te preguntas ¿pero por qué lo hace? ¿por qué? ¿por qué la busca ella? ¿alguien le ha ordenado que mate a Natasha? no, la última vez que hemos visto a este tío está encerrado en una jaula buscando precisamente a otra gente y la película está llena de momentos así que yo pienso no sabes cuál es la última directriz que le han dado no tienen por qué ponerte la tablet al lado para que veas las órdenes ahí no hay ningún hueco de guión de hecho Villano Random que va por el prota y ya está no le deja tantas vueltas en algún momento has dicho que no enseña ningún momento de amor entre la familia ficticia que han hecho y anda que no han enseñado trocitos donde se veía que sí que era una familia y que se querían y cuando la niña se cae y la mamá va a buscarla para darle un besito y la rodilla pero eso es en los cinco primeros minutos de película luego se olvidan de esto mira ahora cuando entran en la casa de Milena que se levanta el Red Guardian y le tiran los dardos somníferos esa escena a mí no me dice nada y era tan fácil como meterle una pelita ahí tres o cuatro diciendo voy a defender a mi hija y yo ya me creo esa relación pero el tío o sea la película está en el momento perdidos para para mostrarme un flashback de vez en cuando ¿sabes? a ver no hace falta pero tú pero a mí no hace falta defender a la hija pero no es porque la hija sea una hija si fuese un hijo si fuese un perro ¿sabes? sería lo mismo lo que quiero decir es que tienes que meterme escenas en las que esta gente demuestre sentir algo por esta otra gente porque es que yo veo a un tío ególatra a una tía que sabiendo que no hace mal lo ha seguido haciendo y encima de manera remota y a bueno la que más Florence Pugh porque Scarlett Johansson también piró y se olvidó de todo el mundo y en ningún momento solo hacen que insultarse y apuntarse con pistolas y luego esperan que porque canten American Pie en un cuarto yo me crea que se quieren no todas las familias que se quieren son familias perfectas parece que el guionista acaba de hacer un curso de pistola de Shehoff porque la película esta era de pistola de Shehoff que no llevan a ningún sitio las luciérnagas te las he enseñado al principio y al final porque sí la canción te las he enseñado al principio es simbólico tío pero un punch emocional pero la canción es un blockbuster no estamos aquí tendría más sentido yo que sé si me pones una escena en la que en uno de los asesinatos aunque tenga como ella dice que más o menos son conscientes lo que pasa es que no controlan pónmela escuchando esa canción en el iPod mientras mata eso pasa en todas las pelijaros ahora estás rajando ya por rajar pasa literalmente en todas las pelijas del MCU en todas las pelijas de acción que te pones más en soldado de invierno que en teoría es la mejor seguro que hay mil cosas de estas no mira Starlos de Guardianes de la Galaxia se tiran toda la película mencionando el nombre de Starlos diciendo que para él es importante pero para luego al final enseñarte que es porque es el nombre que le daba la madre eso es una pistola de Shehoff no poner una canción y a los 40 minutos volvemos a cantar es el vínculo entre los personajes tío le estás dando mucha importancia por ejemplo a lo de las luciérnagas le estás dando tú mucha importancia no lo tienes más que nadie más que nadie nunca ever le va a dar porque creo que nadie se ha quedado con las luciérnagas no es la película pero no es para nada una pistola de Chehoff eso no no yo tampoco lo veo bueno entonces ¿por qué me explicas lo de las luciérnagas? es que no ¿a qué viene? es un detalle bonito y después te lo recuerda conexiones entre la familia tío bueno a ver es una conexión entre el principio y el final supongo que no somos fans de la entomología en mi familia no lo sé luciérnagas tío no tenías el gusiluz bueno pues a ver me toca a mí a mí la peli me ha gustado bastante yo creo que lo que hace que no la eleve al nivel de yo no sé top 10 o la parte de arriba del UCM una es que las demás pelis me gustan mucho y ha llegado un momento que ya ya hay un mínimo que yo ya al MCU ya le exijo ¿no? las escenas de acción el CGI en general me ha parecido que está bien hecho para un blockbuster random blockbuster de de 150 millones está correcto ahora si yo quiero ponerla más arriba en la tabla si yo quiero decir que es una gran película un peliculón o lo que sea que me ha gustado muchísimo ya no me basta con que esté todo bien hecho tiene que estar hecho excelente espectacular ninguna escena de acción me ha parecido espectacular ni digna de recordar y la he visto varias veces la peli ya la he revisto varias veces para ver si yo que sé porque la primera vez que la vi en la tele en Disney Plus la resolución iba bailando porque imagino que estaba todo el mundo viendo en Disney Plus en 4K y a veces había bajadas de resolución o sea que me la vi otra vez y aún así lo que es la acción de la peli y los combates me parecen muy olvidables muy parecido tengo en relación con esta película con las 3 series de Disney Plus que estamos viendo este año la acción y el CGI no es lo principal de estas películas lo principal son los personajes su evolución su introspección y ahí estoy de acuerdo con Coloma a mi lo que me importa del UCM al menos en este punto al principio no lo sé tal vez no lo era pero ahora estoy como una telenovela estoy metido con los personajes es como Fast and the Furious esto que luego diré que esta peli es más Fast and the Furious que me hizo imposible y veréis por qué y no solo por lo no solo no solo por lo de la familia sino por como se llama aterrizar en capos de coches también cuidado que todos sabemos que es infalible pero no hay imagen de Toretto recogiendo a gente que es muy distinto eso que caer en un capo de un coche porque tú no caes en el capo a ti te recoge Toretto te recoge una cosa que sí me ha gustado de la película mucho y es el personaje del conseguidor me cae bien lo que pasa es que a la vez me ha recordado otra cosa que no me gusta en la peli pero no la diré porque ya he dicho muchas cosas tiene la mejor frase de la peli poca broma esa es la frase que quiere oír todo hombre de la escena final y puede ser a ver si ahora saliese que esta película la medio dirigido Josh Widow me lo creería porque creo que es la película con más shots de culo de Black Widow de los últimos 10 años pero ninguno es sexual ninguno está con un pantalón apretadísimo son de medio culo pero tampoco son necesarios no son de culo de Suicide Squad son de medio culo ya que la tienen que sacar la última vez que la sacan que la saquen como es que es una pedazo de actriz y una y es que es un 10 esta señora está buenísima las pedazas de actrices igual les puedes enfocar más la cara que el culo bien que sale Chris Hedworth en cada peli sin capiseta si el brazo de Chris Hedworth yo también quiero verlo sabes es así hay muchos momentos hay diferencia de Capitán América con el helicóptero que se le notaba todo el musculazo tú decías por el amor de Dios eso es sexo eso es más porno pero ahí está agarrando un helicóptero con los brazos enfócale a los brazos aquí Escale Johansson está caminando por un campo la podrías hacer un plano entero o un plano americano y decís hacer un medio corto de la espalda para abajo sabes lo que te quiere decir una cosa es una cosa es no querer hay que aprovechar el tipazo los últimos años que le queda pero a ver es que no hay que ir de un extremo al otro chicos un segundo un segundo por favor no hay que pasar de hipersexualizar a un personaje a directamente tenerlo tapado y no enseñar nunca sus rasgos sexuales o sea sus rasgos sensuales hay que encontrar un punto intermedio yo creo que lo consigue en parte porque porque si sale la diferencia que podríamos ver entre Josh Whedon y Kate Shortland es que Kate Shortland tiene un estilo y es una cosa que me ha gustado bastante la peli bueno me ha gustado bastante tiene un estilo muy indiamericano podríamos decir random que es de cámara en mano y se va moviendo no es un plano fijo del culo como si que hacía Josh Whedon eso es otra cosa vale y he de decir que el mejor plano culo de Scarlett Johansson es en Winter Soldier al principio que es un plano en el que se le ve andando y se le ve solo el culo es como yo me alegro de estas cosas porque Scarlett Johansson es un poquito mi crush desde hace muchísimos años ¿no? bueno y Marte que a ti que te gusta el personaje es una espía rusa que es el tipo de espía que utiliza en el sexo y la feminidad para engañar o sea que realmente es que el personaje es así otra cosa es que no te guste el personaje pero el personaje es así tiene que ser no hipersexualizado pero tiene que tener algo siempre bueno continuando desde Iron Man 2 que no le sacan estos planitos ahí en plan te estoy mirando desde abajo Tony Stark que es como pero por eso me ha extrañado ver planos que a mi me han parecido medio parecidos en esta ya te digo como que 10 años después es que es lo que por eso me ha extrañado precisamente porque a estas alturas el personaje tiene que ser así yo no lo he visto muy exagerado la verdad pero bueno yo tampoco que te iba a decir otra cosa que no me ha gustado de la peli los dos villanos una el Dreykov me da igual o sea no voy a decir que me parece el peor villano de Marvel tanto la idea como la representación o lo que o lo que su papel que tiene la serie sencillamente me da igual y hace que no eleve la película porque a mi si que me gusta es el villano de Bond a mi si que me gusta es el villano de Bond que sale al final y que no has visto durante toda la peli ya no me gustan no me suelen gustar las pelis de James Bond a mi soy un poco salvo Casino Royale soy un poco que me da igual 007 prefiero incluso Misión Imposible pero los villanos no suelen gustarme tampoco o inclusive no me liéis es peor y todo hasta lo que sea ya no se hablar vamos a ver Taskmaster el personaje de Taskmaster en los cómics es un pringao cosas como son ha tenido muchas versiones pero siempre ha sido un de serie C ahora el traje que le han puesto en esta peli no me mata el papel que tiene me parece irrelevante y todos sus combates nos los cortan parece cuando se van a volver interesantes o sea hace la pose tira el escudo saca las las garras lo que sea y luego no vemos el combate ahora al menos me han hecho el favor de de no matármelo no me lo han matado por suerte entonces el personaje lo primero que pensé cuando lo vi el personaje ya tendrá su momento en el UCM más adelante esto es como en vez de ser un villano random de segunda como los que salen en Iron Man 3 que son de usar y tirar aquí al menos me han hecho la introducción de uno que yo espero que en el futuro lo aprovechen pero eso no deja de quitar el tema de que en esta película los villanos me dan igual la acción me parece muy justita y eso es lo malo de la peli lo demás me ha gustado mucho la familia yo la compro porque me parece una familia disfuncional que a pesar de estar fingiendo durante tres años que era una familia y entre ellos se lo van diciendo que era fingido salvo el personaje de Yelena aún así quieras o no tres años con esta gente un vínculo tienes que haber hecho sobre todo porque has tenido una vida de mierda también sería bueno excepto a la que te envía tu padre a las primeras de cambio os recuerdo que no hacen nada bueno entre ellos van a Cuba y dicen vuélvete ahí a donde te maltrataban eres muy fuerte tira para adelante pero es que el personaje ya le gusta que sea así de fuerte o sea él está orgulloso de eso pero es en plan quieren una familia dime cómo estos años de los niños que estos años de los niños o de las niñas son determinantes es donde hacen el vínculo emocional vale y para ellos aunque sea una familia de mentira para ellos ha sido una familia de verdad aunque sea una mierda aunque Natasha supiera que iban a acabar que iba a acabar la misión algún día ella todos los vínculos que hacen que hacen son reales si evidentemente en tres años en los que tú estás con alguien evidentemente desarrollas vínculos lo que yo digo es que en una película en la que parte de lo importante es ese tema el tema de lo familiar no te puedes permitir yo creo como guionista que yo como público tenga que presuponer lo mucho que se quieren en esos tres años tienes que enseñármelo la verdad porque es que si va de eso la película ¿por qué tengo que imaginármelo o darlo por hecho? al principio de la peli se ve muy bien cómo se comprenden cómo se comprenden se compenetran joder la primera misión que hacen juntos cuando se escapan creo que ahí está demostrado que se llevan muy bien y que se entienden la peli quiere que tú después lo rellenes un poco vale sí pero ahí se ve que no son desconocidos yo cuando llegué al padre o sea luego lo entendí y entendí por qué reacción así pero así como entré en casa y con la dirección o sea de repente me imaginé que llegaba y le daba dos hostias a todas porque es que llega con más cara de enfado que de preocupación y agarra la birra y digo ya está va a ser un drama sobre maltrato infantil pero ya en plena misión ¿sabes? y luego sí se compenetran bien pero igual que se compenetran bien un grupo de espías no como familia no sé ¿sabes? de hecho la madre la hieren y las niñas se ponen a llorar o sea yo ahí veo algo familiar yo lo veo y en muchas escenas incluso viendo que el guardián rojo es un tío súper egocéntrico que solo piensa en él incluso tiene momentos en los que aunque luego le diga eso del Craneson Dinamo y en plan soy Red Guardian en plan que incluso en ese momento en el que solo está pensando en él está haciendo un esfuerzo por por intentar que que Yelena no no esté tan tan preocupada y que vea que sí que existe un vínculo aunque sea un vínculo bastante retorcido porque lo es a ver es una familia disfuncional bastante jodida pero porque su situación es bastante jodida a ver que Red Guardian les dice estoy muy orgulloso de vosotras habéis entre todas hemos matado mucha gente o sea claro que tenemos que tener en cuenta que ese es el nivel para él y después ¿cómo se llama el personaje de 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 Rachel Weiss Melina Melina pues Melina por ejemplo es cierto que está como ahí negándose pero después en el momento en el que le cuenta Florence Pugh que era ella la que una de las que han recibido ese tipo la ves preocupada y después enseguida que le dice cuando cambia de bando de hecho Natasha es como ya está ya ha cambiado de bando en un momento ¿por qué? porque sus dos hijas adoptivas están yo lo he visto Harold a lo mejor y he de decir que también es verdad que a ver no es por nada pero ya sabía que que la que habían experimentado con Florence Pugh y luego llama a Taskmaster y al otro no llama antes porque dice están viniendo es verdad llama cuando deja la pistola ahí es cuando cambia de bando justo igual no la exime de que hasta hace 10 minutos seguía haciendo zombies sin cerebro para Lucy disfrute de Harvey Weinstein es que como pretendes que me importe esta persona a mí lo más mínimo las dos hijas o sus dos hijas se habían ido se habían vuelto a colocar dentro de la red room donde iban a ser la puta hostia y para ellas es en plan es un honor que mis dos hijas que las he estado curando durante 3 años acaben siendo unas black withers de puta vamos entonces para ellas el ver que una es una desertora que ya le duele y la otra que han experimentado con lo que ella misma ha hecho es lo que ha hecho un clac o sea es en plan no 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 le importan a ver aquí hay una contradicción porque si tú sabes que tú estás creando estos sueros y estos lavados de cerebro para la para la sala roja como te sorprende luego que los usasen con tus hijas o sea porque nunca había hecho la reflexión exacto piensa que son piensa que son gente que tiene al final el cerebro lavado entonces no es en realidad ya lo sabía lo que pasa es que se auto engaña y creo que no sé si exactamente le dice Natasha que ella es una cobarde no sé si le dice le dice le dice que ha pasado cuatro veces por la sala roja que la han lavado el cerebro varias veces y que solo conoce esto o sea es un esclava exacto pero hay un momento en el que Natasha dice que que el Red Guardian es no sé qué y que Melina es me suena que dice que es una cobarde y es un poco le dice eso le dice cobarde pues es eso es que es una cobarde porque no lo que ha hecho ha sido sentarse ahí seguir con su trabajo y ni plantearse pero obviamente ya sabía lo que pasa es que una cosa es saberlo y correr un tupido velo porque al final estás manipulada mentalmente y otra es que te diga tu hija no no pero es que yo he pasado por eso y he estado ahí y tú sabes es el momento en el que te dicen tu hija ha pasado por eso y yo sé lo que es eso exactamente porque básicamente lo he hecho yo que de hecho hay una teoría entonces la idea es que yo me tengo que creer que se quieren solo que su idea de familia está ligeramente retorcida por estas cosas que les han ocurrido pues a mí eso me suena a la madre porque la quería es que me suena a considerar todo lo que es una familia también te digo no 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 por favor me parece un mensaje hasta tóxico tengo que crear mi familia por sociópata que sea y por putadas que me hagas solo por ser mi familia y por un vínculo establecido a muy temprana edad me parece peligrosísimo ese mensaje completamente lo contrario Harold es completamente lo contrario es los vínculos hacen la familia no la familia hacen los vínculos obligatoriamente es completamente al revés me estáis hablando de unos vínculos que son demasiado locos como para que a mí parezcan románticos o sea si mi idea de quererte es saber que te envío a la sala roja y yo me voy a sentir orgulloso de que te extraigan el útero de que te hagan modificaciones corporales y que te envíen a matar gente igual de repente no le conviene a Scarlett Johansson que esa persona se sienta así hacia ella es un poco propaganda anticomunista que te está diciendo los rusos son así o sea a ver es una película americana es así y en 2021 queréis ver películas de este estilo hombre que se crearon precisamente para contar estas cosas pues es lo que quiero ver que quieres que te diga o sea cuando ves Red Sparrow es exactamente eso también pero Red Sparrow no me intenta vender un drama familiar es una película en la que yo decía en ningún momento quién va a traicionar a quién y eso es lo que lo convierte en un thriller de espías mínimamente solvente pero es que esta película yo no sé dónde le veis el elemento de thriller de espías mucho más solvente por ejemplo la verdad no no yo es thriller de espías no yo digo que es un thriller de acción para mí sí el elemento de espías no sé dónde lo veis en ningún sitio si ahí todo el mundo va a trajer guays y explosiones por ciudades bueno el enicio con Viuda Negra por ejemplo está haciendo de espía pero digamos es es cine de espías de la misma forma que es cine de espías misión imposible correcto ni de broma pero claro misión imposible para mí es película de acción directamente no lo considero que más da qué tipo de peli sea tío es una peli del UCM que hagan lo que les dé la gana no te han prometido nada no te han dicho va a ser una peli de no no yo no hablo de que me hayan prometido hablo de las pretensiones que yo considero que tiene la película que por una parte es el drama familiar y por la otra es la película de acción y que en mi opinión no funciona en ninguna de las dos bueno pues ya está no ha conectado contigo la peli ya está no le des tantas vueltas si es como que te gusta más el rojo o el verde pues ya está llega un momento que por mucho que se expongan los argumentos si no estáis de acuerdo no vais a estar de acuerdo ya está correcto igualmente una cosa solo que estoy un poco en parte de acuerdo con Harold en el que la familia que te enseñan es un poquito un poquito bastante tóxica pero creo que lo que más o menos lo resuelven bien porque todos son gente que están están rotos primero están rotísimos y luego están manipulados pero bueno no tienen a nadie mejor de momento pero las que están rotos no es excusa o sea es como si es lo que te digo el padre de familia alcohólico que pega a sus hijos no es que estoy roto y sus hijos le tienen que querer igual no tío tienen que alejarse de esa persona pero ya si fuera tan fácil ¿por qué no lo hace todo el mundo ya alejarse de la persona que quiere? cuando quieres a alguien le quieres y punto no intentas buscar razonamientos ni culpolleces no juntan la familia porque se quieran en ningún momento siempre que ven a sus padres y esto se ha totalmente demostrado siempre que ven a sus padres y este amor-odio que tienen es tan fuerte tan fuerte que incluso intentan aguantar todas las mierdas que le llegan es obvio que ocurre no estoy diciendo que no ocurra lo que estoy diciendo es que si encima tú en una película de 150 millones de dólares reflejas estos casos pero esto no te lo están reflejando no son ellos los matadores directos no se junta en ningún momento la familia porque se quieran no, no, se juntan para la misión pero hay diálogos de la película se juntan por necesidad y luego dentro de la misión van haciendo una relación nueva o sea, se juntan todos por necesidad yo no la he visto en ningún sitio esa relación nueva pero... a ver, para mí eso es lo que está mal hecho no te voy a decir que no pero el tema no es nos juntamos porque éramos familia es voy a buscar a este que casualmente había sido mi familia entre comillas y después se va haciendo una relación pero primero es por necesidad pura y dura primero es porque quieren encontrar la sala roja ya está por eso vale, pero ahora no habléis como si no hubieseis dicho vosotros y todo el mundo que ha escrito y hablado sobre esta película que esto tiene que ver con temas familiares que no estoy logro que lo habéis dicho todos es que tiene que ver con temas familiares pero no quiere decir que sean una familia enseguida y es que tampoco lo saben al final si luego al final tampoco se queda con ellos porque tiene que irse, la están buscando aparte, ¿cómo se escapa del General Ross? ¿y por qué no me lo enseñan? ¿qué quieres? ¿otra peli sobre cómo se escapa del General Ross? es que igual esa historia me interesa más el trato, ahí está ¿cuál es el trato? no, no, esta me interesa le está entregando la sala roja ah, vale, vale perfecto perfecto igualmente, como digo creo que la única relación importante ahí familiar es la de la de Natasha con Yelena en realidad los otros dos es un poco no sé Red Guardian tiene buen corazón Red Guardian pero es un gilipollas las cosas como son es un idioma sí, sí, sí bueno, ya habiendo dicho esto los personajes a nivel individual sí que me gustan a mí me gustaría volvérmelo a encontrar en un futuro en el MCU porque como personajes sí que me gustan como le dije a Chevy tiene que encontrarse con Capitán América este hombre hombre es que está muy ríos tienen que ocurrir dos cosas que este se encuentre con el Capitán América y que Owen Wilson vaya en moto de agua Capitán América eso lo veremos en un poder de días es más es más tiene que encontrarse ya no con Capitán América tiene que encontrarse con el Capitán América de el US Agent sí que además no vamos desencaminados quizá por el final de esta peli tampoco puede que acaben trabajando juntos hay una teoría hay una teoría que la Melina realmente está trabajando para su propio beneficio porque después de todo en los cómics la Melina es la dama de hierro es una villana entonces ¿quién se ha beneficiado más de toda esta situación? de la destrucción de la Sala Roja ¿quién se ha hecho con todo el ejército de ¿cómo se llama? de viudas negras incluyendo con el con el disco con la información de dónde están todas ¿quién sabe si la Melina realmente estaba un poco medio fingiendo ayudarle esto en realidad era para ella? si eso es verdad lo que pasa es que en la peli no lo han enseñado tampoco siempre te lo pueden enseñar más tarde cuando vuelva a aparecer cuando es de la gana pero en esta película no en esta peli en esta película no pasa eso que no digo que se vuelva que las esclavice igual me acabáis de contar una película que me podría interesar más porque ahí sí que habría un conflicto de hija madre ¿sabes? porque es la villana directa de la película ¿sabes? bueno pero el tema es que no digo que las vaya a controlar mentalmente y ya está pero es posible que forme algún tipo de mini organización y ella esté a la cabeza de eso podría ser a ver técnicamente han cogido todos esos datos para poder desesclavizar a las Black Widows de todo el mundo teóricamente pero no la ponéis a trabajar en el Aldi alguna de estas funcionó hasta 2010 y a lo mejor era Hydra si no podría pasar eso perfectamente hay muchas viudas negras por ahí como para que no vuelvan a salir en la vida hay miles literalmente hay miles por todo el mundo sí, sí, sí correcto pero todo eso eran viudas negras yo pensaba que eran agentes durmientes pero no necesariamente igual gente en gobierno y cosas así porque ese tipo de plan maléfico sí que me gusta cuando tiene un hombre en el gobierno que de repente ¿sabes? vale, vale pues sí hay miles de viudas negras pero ahí hay un fallo en tu plan que esta gente esté en gobiernos y demás que es que son mujeres que va a ser secretaria porque no pasan estas cosas de mujeres en el poder por desgracia lo digo como crítica no sé qué contestar a eso Mate y lo que más me ha gustado de la peli aparte de esto de la familia el concepto de la familia me lo he pasado bien yo me lo he creído Harold perdona que no haya conectado contigo también diré que Tony uno de los colaboradores de ese programa que no ha podido participar hoy también estaba en el campo de Harold la peli no le ha gustado nada o sea no está solo Harold en lo que es el territorio del hate pero lo que más me ha gustado a mí es lo que me imaginaba que me iba a gustar que era Yelena Boloba la Florence Pugh a mí la actriz me encanta el personaje me ha gustado mucho yo me he creído todo lo que ha hecho incluso sus pucheros resoplidos que no te gustan Harold de hecho creo que la peli es tanto de Natasha como de ella sobre todo es como su origen como viuda negra y tengo muchas ganas de verla en el UCM de Natasha no he comentado nada pero es que Natasha siempre cumple es como ir a ver Misión Imposible y ver a ver a Tom Cruise hacer de Tom Cruise sabes que cumple no suele ser lo mejor de la peli pero siempre te garantiza pero nunca es lo peor exacto y con Natasha me pasa lo mismo yo no es mi personaje favorito del UCM ni mucho menos pero no es por culpa suya es más que nada porque a mí los espías no me suelen matar personajes sin poderes tienen que tener una personalidad o una forma de ser muy diferente o muy carismática para que me llame tanto la atención como para que lo equipare con otros personajes y Florence Pugh y Yelena puede que tengan no sé la veo como más sarcástica y con un toco de humor que me gusta más que Natasha veremos cómo evoluciona en el UCM vamos a hablar brevemente de bueno ya hemos hablado de el cast prácticamente así que nos lo podemos saltar incluyendo a la Olga Kurilenko haciendo de Antonia slash Tashmaster que ¿en serio no os ha gustado el traje? a mí me ha gustado mucho a mí a mí no me ha parecido feo pero tampoco me ha matado simplemente me ha dado me ha dado igual entiendo como decía Mate que en un mundo donde ese traje tiene que ser funcional así es como tiene que ser pero sí sí como adaptación al UCM exacto pero no en plan negativo como igual Mate lo hacía desde un poco la resignación no yo entiendo que este traje tiene que ser así la verdad no o sea no es ni de lejos el peor traje que ha presentado el MCU el último año igual correcto es que a lo mejor el peor acaba de salir ¿no? ¿alco? sí no lo he dicho yo no lo he dicho yo esta vez ya ya yo te acompaño en eso Jaron gracias Mate creo que poca gente está en el otro bando de hecho pero bueno lo que me gusta es que me han dejado con ganas de verla más claro espero que salga más y que veamos sus diferentes estilos de lucha y de sus copias básicamente pero sí me han dejado con ganas de más y eso también me gusta si no la matan al final incluso no creéis que puede ser alguien también haciendo o sea que pueda ser otro personaje que este personaje puede morir y cogerlo otra persona y ser otro Taskmaster ¿pero para qué coges a la Olga Kurilenko solo para eso? coges a un cualquiera no, no, no no lo digo digo en un futuro que a lo mejor podrían haber más de un Taskmaster o incluso que esta muriera en algún momento y tuviera un Taskmaster para rato igualmente déjame de matar yo no quiero que muera de momento deja de matar a personajes femeninos no, no, no yo no quiero que muera de hecho me parece un personaje muy bueno que puede llegar a ser muy guay de momento sí, sí es eso que aquí solo lo han apuntado han apuntado algunas cosas porque sí que Chibi me dijo que no acabo de ver lo de los movimientos y yo sí que vi como iba cambiando cuando se enfrenta a Red Guardian hay un momento en el que se le ve luego es verdad que lo cortan pero se le ve con las poses los movimientos de Black Panther luego se mueve como el soldado de invierno y se mueve como él entonces dices el problema no es ese por favor exacto ahí está el problema es que me lo enseñas poco y además a veces entrecortado con la trama B de la película mucho corte para que no se vean los golpes o sea en montaje todo el rato cortando mucho y mucha cámara en mano pero también enséñamelo si puedes en la peli no en los trailers porque todo lo de Taskmaster el 95% y no Romeo se ha visto en los trailers yo entiendo que un puñetazo es un puñetazo lo de quien lo de y que hacer una lucha íntegra de momentos icónicos de cada personaje en MCU es complicado pero por otra parte es el propio MCU el que me ha puesto a mí la vara de medir tan alta porque hay gente que se dedica a eso claro yo entiendo que es difícil pero entonces si no te ves capaz de hacerlo claro es que al final con lo poco que me han dado a mí a nivel de Taskmaster de luchas que al final yo creo que debe haber 30 segundos o un minuto de movimientos icónicos digamos me podrías haber puesto a mercenario random B ponme otra vez al francés de Falcon and the Winter Soldier yo que sé sabes es que da absolutamente al malo músculo random sí que tiene la escena chula que se levanta a la vez que es Carly Johansson bueno pues mira estupendo pero eso lo puedes hacer con ninja random uno también como dije yo podría ser la viuda negra prime o algo así no hacía falta que fuese no hacía falta que fuese de hecho en los cómics de 2016 hay una viuda de uno en uno por dios pero que gánate más que en los cómics de 2016 hay una viuda negra prime o sea que realmente podría haber sido ese personaje y sería más o menos lo mismo pero a ver es que si la idea ya es presentarnos a otra viuda negra que es Yelena no vas a meternos también al enemigo principal que sea otra viuda negra que entramos en el rollo de los enemigos clónicos aunque este se ha hecho un mímico claro las secundarias enemigas ejército random del malo ya es eso dentro de la peli aunque no participen en nada pero ya es eso mi crítica es solo porque esta es Master como podría ser cualquier otro personaje es solo eso pero a mi me mola que lo hayan sacado y que aprovechen pero Mati estamos en el mismo equipo porque sabemos que en algún momento lo vamos a ver te lo han presentado aquí y ya lo veremos pues perfecto no sacas a Taskmaster para hacer esto claro exacto lo que si me gustan las escenas de acción lo que si me gustan las escenas de acción bueno lo que si si que me gusta si que me gusta aunque a veces me he sacado la película pero a nivel visual me gustaba es que de repente la película tiene picos de violencia quiero decir por lo general te plantea una violencia estándar del MCU con esos puñetazos un poco movidos que no ves donde impact con poca sangre pero luego de repente una paliza de recreo a Scarlett Johansson o Scarlett Johansson rompiéndose a sí mismo la nariz y esos detalles si que me han gustado pero a la vez o sea creo que me han gustado tanto que me hubiese gustado que fuese más consistente a lo largo de toda la película porque vienen como de la nada y se vuelven a ir ¿sabes? pero me han gustado tengo que admitir que me gusta ver al MCU dispuesta a ponerse gritty un poco ¿no? yo creo porque creo que el MCU podría llegar a encontrar el término medio de gritty que DC no está consiguiendo ¿sabes lo que te quiero decir? la violencia de Star Wars de Mandalorian por ejemplo es una violencia bastante cruda bastante dura claro que podría estar ahí ahí nos escudamos ahí nos escudamos un poco en que eso es que es un producto directamente para no y que es para primero que es a nadie segundo que es para televisión con lo cual implica menos pero es para el mismo rango de edad realmente sí pero no pero no tienes que pagar una entrada para ver esto da igual el rango de a que le pongas a la serie porque la verá quien quiera y que la tenga que consumir un niño sobre todo en Estados Unidos tiene Disney Plus y se lo pone en su casa él solo ¿sabes? o sea y tiene cuatro años claro pero el tema es que en Estados Unidos si es para mayores de 13 y tienes 12 no vas a poder ir solo a verla ese es el tema es por eso que van los ratings seguramente sí no es una recomendación eso es así y en cambio pues en las series como le puedes poner rating que quieras que al final el niño enciende la tele pero hay control parental y hostias o sea sí yo creo que los padres son más laxos de lo que la entidad reguladora cree porque a mi madre nunca le ha importado pero en general sí por lo que mi vecino tiene cuatro años y ve Chucky o sea estamos en España no estamos en Estados Unidos en Estados Unidos son muy puritanos en según qué cosas y en otras cosas no tanto en general son puritanos como a niño un alma pero no me vea según qué películas vamos a hablar de Kate Shorland la directora esta australiana que se la conoció antes por hacer pelis como Lore esta peli alemana de la niña que tiene que cruzar la Alemania nazi en guerra o el síndrome de Berlín con esta mujer que un creepy de estos es un asaltante la encierra en su casa la tiene que ir como si fuera un trofeo se ve que Scarlett Johansson buscó a esta directora la recomendó a Marvel la entrevistaron y les gustó este es su primer blockbuster y yo creo que ha hecho un buen trabajo no un excelente trabajo pero a mí me ha gustado lo que me hubiese gustado es que para las escenas de acción hubiese tenido acceso a la gente que trabajó en Winter Soldier por ejemplo la top los que ayudaron a me la ha robado Chevy iba a decir lo mismo o sea que ella dirige bien las escenas cotidianas pero que en la acción falta el segundo segundo equipo digamos que esté ahí robando acción bien exacto entonces yo a lo que es la dirección de personajes y eso a mí me ha gustado mucho la acción ahí es culpa de Marvel Studios y de Kevin Feige por no haber encontrado creo un equipo que estuviera a la altura del camino emocional de la peli la historia es de Jack Schafer que la conocimos en esta es la de WandaVision WandaVision sí 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 quiero recordar a todo el mundo que me flipa WandaVision del principio al final es un 10 me flipa en este caso Harold yo también estoy de acuerdo contigo en este caso no vaya a ser y el guión lo de antes eran los que habían creado la historia pero el guión lo hizo Eric Pearson que también trabajó en Thor Ragnarok incluso la serie de Agente Carter y Godzilla contra King Kong sí te iba a decir este lo he visto hace poco es el de Godzilla es verdad no sé buen año para este ¿no? sí es que yo creo que esta película se hubiese elevado más si hubiesen tenido acceso a la gente que hace los stuns chulos es que si los referentes para las escenas de acción son claramente James Bond y Misión Imposible que son las dos que yo veo bastante más bastante más claras necesitan a gente y Boone seguramente pero pero es que Boone creo que son Boone envejeció muy mal exacto pero es que estas pelis las peleas son muy Boone porque la cámara se mueve mucho porque no se entiende qué está pasando pero ahí está yo las referencias deberían ser o para todo claro porque el tipo de cine de acción que tienes eso es las nuevas de James Bond y las últimas de Misión Imposible entonces necesitarían a alguien capaz de rodar ese tipo de escenas para que estuviesen al mismo nivel yo obviamente digo hostia la escena de persecución de Budapest me gusta está guay no sé qué mola pero claro pienso la escena de persecución de París de Misión Imposible Fallout y es como hombre es que no hay no hay color es que me recordó muchísimo esa escena pero era como esta es está bien y la otra es lo puto mejor ya está claro pero es que la otra tiene Tom Cruise y Tom Cruise ya sabemos que eso se le ocurra mucho pero con unos directores de la segunda unidad un poquito mejores que los que tenía esta película podrían haber es que no hace falta irse a Misión Imposible esta misma semana viendo las pelis de Viuda Negra es que Winter Soldier es que las escenas todas las escenas de acción son una maravilla incluso aunque no me guste la parte final ahí con tantas con los tres Gellicardys explotando y todo eso lo que es el cuerpo a cuerpo las escenas de acción en sí hay un interés ahí son todas muy 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 buenas están muy bien rodadas y sigo pensando que es la peli de Marvel con mejores escenas de acción esta Winter Soldier pero es que Civil War gustándome algunas peleas de acción bastante menos que Winter Soldier es que también se comen con patatas todas las de Viuda Negra por eso porque no tienen a la misma gente pero claro si la otra gente son los de John Wick es como bueno pues de hecho el director de fotografía de esta película esta es como su primera película o sea grande antes había trabajado para televisión y había ayudado sobre todo como director de cámaras y tal pero en Iron Man en Wires de la Galaxia en Thor Randalock pero esta es la primera el primer blockbuster que le dan y al igual se le ha quedado un poquito grande esas escenas de acción está bien saber que ascienden a gente en Marvel sí 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 a ver está claro son familia siempre está guay está bien saberlo que si empiezas a trabajar allí entrando en cámaras acabas dirigiendo fotografía está bien y la música igual las persecuciones las persecuciones sí que me han parecido que estaban bien así como la acción cuerpo a cuerpo me ha decepcionado las persecuciones me parece que están bien que son correctas eso sí cuando no se ve el CGI porque hay algunos momentos con el tanque este que sí que un poquitín sí que se nota pero en general las persecuciones me han gustado lo que pasa es que es eso si una de tus bazas son los combates cuerpo a cuerpo vamos a intentar evidentemente todas las películas de Marvel en los combates cuerpo a cuerpo tienen CGI porque aunque sea solo en los trajes ya hay elementos de CGI pero es que no sé a mí me encantaba mucho el CGI en los combates o sea ni siquiera me parecía una fisionomía correcta la de Scarlett Johansson cuando pelean esas escenas cuando eran en CGI yo aquí culpo a Kevin Feige porque Kate Shorland puede decir lo que quiera pero Kevin Feige es el tío que está detrás es el tío que te tiene que decir mira perdona pero la acción tiene que ser así porque tenemos a Taskmaster y punto yo aquí lo siento pero por mucho que le quiera hay que culparle es igual de responsable que el director el productor principal es que al final si hablamos de una autoría Marvel es Kevin Feige es el que tiene el poder el que decide y entonces pues eso se nota porque yo entiendo que Scarlett Johansson no conoce al Taskmaster y le da un poco igual como sea pero Kevin Feige que es un tío que sí que tiene que saber que ese villano tiene que ser así por tanto la acción tiene que ser de esta manera y de esta manera pues es el hombre que te tiene que decir vale muy bien Kate Shortland pero el segundo equipo el equipo que va a grabar la acción y el CGI y tal y la planificación de las peleas tiene que ser este por esto ya está es que además ni siquiera es raro es lo que ocurre siempre en las películas de Marvel por eso nos ha sorprendido creo a todos pero igualmente yo tampoco lo veo peor que algunas otras películas hay muchas pelis en las que les veo bastante el cartón pero bueno se acepta y ya está no sé yo el CGI por ejemplo tampoco lo he visto tanto como Harold que tiene un ojo ahí tiene tiene algunas escenas de croma que sí que me molestan pero bueno ya digo en Civil War también había bastantes que siempre han sido que cantaban un montón en Black Panther hay 10.000 escenas en las que cantan toda la peli de eso también me he quejado muchas veces que toda Black Panther parece hecha con 50 dólares y un bocata de chorizo o sea que en los sets reales toda Wakanda es una calle y no me cansaré de decirlo toda Wakanda es una calle sí 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 no está asfaltada ¿qué os ha parecido la música compuesta por Lorne Valve? bien pero lo mejor son las canciones de fuera de la película ha parecido una banda sonora random olvidable pero funciona no me acuerdo no me acuerdo de la banda sonora con eso te lo digo todo olvidable pero funcional porque tampoco es como uy que asco banda sonora lo que sí que no me ha gustado del montón es la canción del opening no a mí me ha gustado además ya usaron esta misma canción aunque no sea la versión ya la usaron en Capitana Marvel ¿no? no no sale de verdad usaron una de No Doubt pero no me ha gustado creo que Marvel es lo suficientemente importante dentro de la industria del cine como para no tener que subirse a la moda de las versiones Dark pero no es nueva esta versión hace tiempo que existe hace años pero lo que es lo que es nuevo lo que está de moda es coger este tipo de versiones y meterlas en tu película todos los trailers tienen que tener una de esas hoy en día pues aquí no sé pero por eso me ha gustado porque no es express para la peli no es la versión de Smith Lighting Spirit de Viuda Negra ¿sabes? es una versión que queda bien yo igualmente pensaba que me iba a gustar menos porque sí que sabía que en los créditos salía una versión de Smith Lighting Spirit y todo eso y dije uff a ver cómo sale es como yo a mí no me convence del todo pero bueno lo que es la escena de créditos sí que me gusta muchísimo como está hecho el montaje mola mucho es muy Misión Imposible me parece a mí aunque en Misión Imposible te cuenten un poco la película que vas a ver y aquí te cuenten bueno lo que ha pasado entre el intro y la y el resto de las películas no sé me parece una manera funcional y estéticamente agradable de plasmarlo todo y de aprovechar los créditos para algo además vale vamos a parar un momento y hemos vuelto venga vamos ahora ahora que ya hemos hecho refill de bebidas y hemos vaciado vejigas o lo que sea vamos a ir hemos comentado bastante de la peli ya así que creo que no hace falta ir escena a cena pero bueno hemos hablado ya del principio de la película de la escena familiar algunos se lo han comprado otros no lo han comprado tanto pero al menos a ver la escena la compro lo que no compro es la o sea le gustan de hecho es lo que más me gusta lo que pasa es que si luego solo se apuntan con pistolas y se insultan ¿qué quieres que te diga? a mí no es lo que más me gusta porque no la actriz que hace de Yelena no la pequeña me da igual sí yo quiero la pero la Ever Anderson que es la la hija de de Mila Jovovi de Mila Jovovi y Paul W.S. Anderson que ya hizo de Alice niña Red Queen en las pelis de Resident Evil por lo visto y así es como Paul W.S. Anderson consigue tres sueldos en una misma película toda su familia ahí ahí tienes la familia de la vida negra parece español a veces Paul W.S. Anderson cuando Mila Jovovi ya esté muy mayor para hacerse un que escenas ahí tendrá a su hija para que sea haciendo las escenas de acción y todo eso y habrá momentos como no hija hija ponte más sexy ahora para matar a ese zombi y será todo muy cool bueno pues la primera escena eso sí que será creepy de la peli en Ohio 1995 año por ciento por cierto donde está situada la peli de Capitana Marvel una referencia ahí del MCU vemos la sobre todo esta escena sirve más que nada para introducirnos la conexión especial entre las dos hermanas entre Nat y Yelena vemos que Yelena es totalmente inocente que ella se ha creído que esto es su familia pues claro si llegó ahí con tres años porque luego tiene seis pues básicamente para ella está su familia y nadie le ha dicho nada porque no vas a confiar el futuro del secretismo de tu familia rusa en Estados Unidos en una niña de seis años pues no se le va a escapar no suena muy soviético hacer eso no mejor no aparte que marrón darle a la niña no somos tus padres de verdad con solo seis años seguro que se lo dice a la profe o sea y como llores te envío a Siberia un gulag a un gulag sin embargo Natasha sí que queda claro que es consciente de ello plenamente porque cuando viene se hace daño a la rodilla viene la melina y le dice ay pobrecito tal y la otra se le queda mirando en plan sí sí le estás cuidando pero muy falso no solo eso sino que luego dicen que cuando se la tienen que llevar a la sala roja dicen tú fuiste tú eras más pequeña todavía cuando estuviste ahí entonces sí imagínate pero bueno llega David Harbour el Red Guardian Alexei con el disquete este que ha robado de la instalación de S.H.I.E.L. o de Hydra más bien entonces era una instalación de Hydra que luego descubrimos que es donde iban a conectar el programa de Winter Soldier con lo de controlar mentalmente a la gente solo le faltaba eso a Hydra sí yo por ejemplo pensaba que habría una segunda escena post créditos en la que alguno de los personajes de la película llevaba a Wakanda un vial de estos a Shri y que eso era un poco lo que acababa de desbloquear al Winter Soldier por intentar conectar la película de alguna manera porque sí que es una película muy desconectada del resto del ensino y yo pensaba que por ahí intentarían colar porque como además también mencionan el programa de Soldado de Invierno en la película y tal pues no me hubiese parecido mal y yo creo que hubiese sido tejido conectivo o sea no a costa de la escena post créditos que tenemos que sí que me gusta pero como a veces meten dos pues meter esto está bien te la compro pero tampoco creo que sea muy relevante o sea no hace falta conectar conexión funciona muy bien exacto como tejido conectivo por mucho que me conectes la peli o sea eso no quitará el hecho de que ha llegado tarde ¿no? exacto en su momento hubiera sido mil veces mejor evidentemente sí 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 pues no sé el problema es que la mataron básicamente ese es el problema principal con con que la peli sea una precuela ¿no? pero bueno para mí no es un problema yo repito para mí no es un problema que me la matasen en Endgame es lo que decimos sabemos quién muere y quién no muere en estas películas pero matan a dos tías personajes femeninos en el mismo sitio manda huevo lo siento mucho pero es que no pueden matar de otra manera me refiero que su muerte en Endgame no funciona en detrimento de esta película para saber que ella muere ¿sabes? no, no no, no no, pero me parece que al revés hubiera funcionado para mejorar esta película después de Civil War y sería mejor película en tu recuerdo y en el momento que ahora no sé yo Dani no sé yo Dani yo para mí sí yo para mí sí te voy a dar un argumento o sea la primera película de Viuda Negra en solitario y luego la matas en su crossover sí sería un poco feo pero ya habrías hecho el arco entero del personaje y tendrías a la que queremos ver ahora o sea es que ya tenéis a Yelena a mí lo único problema que tengo con esto de que llega tarde es que me parece un premio de consolación en plan venga toma tu chapita y ya está pero a mí la película tampoco como Harold me funciona igual ahora y antes me hubiese funcionado mejor no lo sé pero a lo mejor sí el concepto el concepto medallita a mí no me parece del todo mal que es como un Oscar honorífico como quien dice si la es lo suficientemente buena o de repente te sabes ya te digo para mí evidentemente me hubiese gustado más si hubiese salido antes que Vengadores Infinity War y Endgame claro sí porque todo esto al final es backstory que cuando ella pues muere pues tendría aún más flashbacks que me harían llorar eso está eso está clarísimo pero tampoco me funciona mal porque haya salido no 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 o sea no es por eso sabes quiero decir si de repente me hubiesen enseñado una película que a mí me hubiese gustado ya no voy a decir que sea mejor o peor que a mí me hubiese gustado ya está ¿vale? si no pasa nada Harold exacto es interesante que Natasha es la que va a coger el álbum de fotos este familiar aunque sea falso ¿no? falso o sea me gusta mucho ese detalle es lo que decía ella sabe que la familia es de mentira pero aún así quieras o no ha establecido un vínculo con esta gente sobre todo con su hermana tiene 10 años al fin y al cabo es que no me quiero ir quiero quedarme en Estados Unidos pero no es porque quiero quedarme en Estados Unidos es en plan quiero tener una vida normal quiero tener familia quiero ir al cole normal y corriente o sea ella quiere se ve que ha sufrido en la sala roja hombre ponen la de palos que deben haber recibido hombre ya hay todos que la dirige Harvey Weinstein en la sala roja ahí está sí 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 aquí en la escena del coche tenemos la canción de American Pie que es como el vínculo sobre todo entre Yelena y Alexei descubriríamos más tarde ¿no? bastante inocente la pobre Yelena ahí tenemos la demostración de que Alexei tiene el suelo del supersoldado alguna versión extraña porque es capaz de levantar el coche como si no pesara nada y se nos va cuando el coche para se cae vemos que se cae de golpe que no rebota se supone que es un objeto muy pesado escapan de S.I.L. o de Hydra lo que tú quieras llamarlo hieren a Yelena durante el escape durante la escapada a Yelena no a Natasha perdón no Natasha Melina Melina perdón la han dicho todas 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 tío llegan a Cuba donde ahí les está esperando Ray Winston haciendo de Dreykov personaje que no hemos dicho por cierto Dreykov se menciona en la peli de Vengadores cuando Natasha está sacando una información a Loki lo que le dice que Clint Barton le contó todo lo que hizo Natasha cuando era una asesina mató a la hija de Dreykov que quemó un hospital etcétera etcétera que bueno esto hay un tema de redenciones de villanos para mí Natasha nunca ha llegado lo de la hija es un poco como daño colateral y lo dice ella pero si te han controlado toda tu vida en sala roja no es que pases de ser un villano a ser un héroe sino que pasas de ser un mercenario controlado a ser un héroe es como como Winter Soldier nunca dejó de ser un héroe solo que le obligaron a hacer de malo por eso creo que es un año diciéndome que por eso no puede ser Capitán América cabrones claro pero esos a ojos del mundo es que Natasha tampoco puede ser Capitán América no vale de acuerdo de acuerdo y si sé que no te gusta nada Age of Ultron vale pero en Age of Ultron ahora me gusta un poco más ahora me gusta un poco más a mí a mí con esta peli no la entiendo a veces me gusta muy poco ahora es la última vez que la he visto esta semana y yo como hostia Mau me gusta mucho la peli pero bueno que en esta peli en Age of Ultron ella misma se considera un monstruo que está un poco mal explicado porque parece que se considera monstruo porque no puede tener hijos pero no es eso es solo que por ser un asesino le come su pasado de espía y de asesina de casa es el mismo argumento que Winter Soldier que le dice no tuve elección pero aún así fui yo quien lo hice ahí está obviamente ella se considera eso que no puede ser y también en otros momentos lo hice que lo de los vengadores había sido un sueño que etcétera lo que quieras pero eso no es una redención para mí no 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 lo es una redención es lo que tiene pinta de que va a pasar con Loki en la serie de Disney Plus porque ese sí que y que se suicida la pobre para poder salvar el mundo eso no es una redención ella era una heroína a ella no le hace falta hacer eso eso lo hace para salvar a la gente no para redimirse porque es una heroína lo hace precisamente porque es el final de su arco de redención ahí está pero ella no se consideraba en realidad una heroína ella siempre ha tenido como el trauma ese y esto era lo único lo que podía hacer tenía que o sea no es tanto me mato por salvar el mundo es me mato porque entre las dos opciones yo soy la peor persona que hay aquí porque Clint tiene que vivir tiene una familia él ha intentado reformar y si recupera su familia que bueno que Clint en ese momento pues igual también estaba devanando yakuzas en sus ratos libres pero bueno eso le va a pasar a la serie de Ojo de Alcón seguramente eso pasa a la factura sí hombre está claro que le va a pasar algo factura en la serie de Ojo de Alcón me ha gustado mucho la escena post crédito es decir siempre intenta hacer o sea intenta arreglar todo lo malo que ha hecho anteriormente o sea ella es como como es como su su opción o sea cuando ella tiene dos opciones vale cuál es la que puedo hacer para redimir las cagadas que he hecho en mi vida durante todo el MCU ha sido su su arco de acción y cuando ella hacía cosas que decías joven pero porque estás aquí muerta de asco esperando a ver cuando es en Endgame que está ahí intentando capear el temporal de las cuatro cosas que pasan y se queda ahí como en plan coordinadora de la poca información que hay tú la ves ahí que realmente está allí pero no quiere estar está como de bajón deprimida como todo el mundo pero tú ves que está allí porque es lo que puede hacer mejor y lo único que sabe hacer y lo único que sabe hacer y también porque se aferra al clavo ardiendo que han sido los vengadores como su segunda familia que es lo que ha explicado ella en esta película bueno pero está equivocada o sea no tiene por qué hacer eso o sea le obligaron a cometer todas esas atrocidades claro ¿vale? pero Chevi por mucho que digas no se sienta culpable no es una redención para mí no es una redención o sea digamos de un personaje que es malvado y se vuelve bueno es un personaje que ha estado no es lo mismo que ha estado obligado a ser malvado no es lo mismo igual que Winter Soldier al final pero ha sido malvada creo que malvada no es la palabra que hay que utilizar bueno por eso ha cometido atrocidades sí ya está no pero malvada no porque malvada es autoconceptible porque haberlo hecho de buen gusto una cosa es que te digan que va a un hospital y digas hostia que palo y otra cosa es que digas que va a un hospital y digas yupi ¿sabes? yo solo digo que a mí el concepto de redención es algo que me gusta mucho en la literatura y en la fantasía de un villano o una villana que se vuelva bueno yo solo estoy diciendo que para mí ni Natasha ni Winter Soldier ni Jelena cuentan para eso porque no han sido intrínsecamente malos en ningún momento porque han sido obligados ya pero es porque tienes ese concepto de que a ti te gusta ese tipo de redención pero es una redención igualmente es una redención de cara a la galería pero de cara a ti mismo para uno mismo es para ella misma es para ella en realidad a ella en realidad le da igual lo que opinen los demás es como joder es que he hecho muchas cosas malas entonces lo que tengo que hacer es intentar compensar la vida que he llevado compensar lo que he hecho ella desde Winter Soldier sabe que toda la información que sale en la luz ella va a salir como una villana y van a saber todo el mundo todo lo que ha hecho mal y ella se la suda lo que piensan de ella pero ella tiene la conciencia tranquila de que desde hay un punto de inflexión donde cuando se va de la bueno cuando empieza a ser ella misma y tener más poder de decisión sobre sus actos todos los actos que ella ha hecho han sido hacia positivos y hacia mejorar el mundo o evitar catástrofes y ella le es igual todo lo que piense y si tiene que ir a la cárcel pues ir a la cárcel pero ella lo dice no lo necesitáis y va de chula y se lo merece ir de chula por ahí vais a detenerme a mí vais a detenerme a mí e intentarlo ¿sabes? pero que me refiero que ella tiene tiene la conciencia tranquila desde el momento en que ella tiene poder de decisión pero todo lo anterior que ha hecho aún le sigue reconcomiendo porque es una persona humana y y y que no es mala gente y con conciencia y con conciencia y suficientemente bien ha salido para decirlo de una manera de la mierda de donde la han entrenado porque las Black Widows para decirlo de una manera o son unas asesinas sin alma o están todas las pobres de los traumas que tienen o sea suficientemente bien han salido nos sorprendió que no salía en ningún momento un flashback o comentaron un poco explicando por qué Ojo de Halcón le perdonó la vida eso es para mí la gran crítica a la película en temas de retrocontinuidad y como decía Harold antes encajarlo con el universo a mí el decirme no nos pasamos aquí nueve días y jugamos mucho al tres en raya creo que no me sirve me llevas años diciéndome os vamos a contar lo que ocurrió yo quiero saber tal cual lo que ocurrió a mí me sirve que solo nos den una pinceladita de lo que queremos saber y te quedas con la ganada de saber más porque para eso tengo mucho ensayo para ver y para que nos lo cuenten era fan del acaba Dani bueno que nos o sea nos quedan años pero una ya no está y el otro tiene pinta que también va a durar poco no 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 me mates ese juego de halcón pobrecillo que no no importa que ese sí que muere en su serie o muere o cambia de estatus que eso puede ser no me mates a la gente se queda sordo ya bastante tiene eso el pobre ¿qué tenías que decir? yo estaba yo estaba muy a bordo con la idea de que no me lo explicasen porque porque yo odio mucho esto de cuando hago una precula de algo te cuento todo lo que ocurre y me pareció una decisión valiente no solo el hecho de no contármelo sino que me lo mencionasen además porque podrían no haber mencionado nada pero no hay parte de la trama que ocurre en Budapest y todo eso y yo estaba siendo muy fan de esto hasta que en los últimos 15 minutos esta película decide ser Han Solo y le regalan el chaleco y la nave ¿sabes? es como en serio Budapest perdón sabes que decir soy muy fan de eso pero luego me tienes que enseñar cómo consigue el chaleco y el Quinjet en serio pero no está mal tampoco yo y el chaleco no me molesta pero sí que te iba a mencionar precisamente hacerse un Han Solo es decir que es súper importante saber de dónde sacó la pistolita y estas cosas sí, sí, sí o sea y además no solo de dónde lo sacó sino que lo consiguió todo pues en la misma misión ojito porque no ha tenido más misiones desde entonces yo no he dicho que lo necesitara lo dejo de halcón solo he dicho que me ha sorprendido que no salga a mí me parece que saldría es que yo yo he pensado que iban a hacerlo eso como como hacerlo un gag que el gag fuese que nunca supiese exactamente lo que ocurrió y me parecía es una decisión valiente y guay y que estoy seguro que si lo pienso se me ocurren referencias en otras películas en las que ocurren este tipo de cosas pero luego en mi opinión lo tiran por la borda haciendo esto o sea si me vas a explicar el chaleco y el queen jet me puedes explicar Budapest ¿sabes? lo del chaleco es mucho más importante que Budapest sí, sí o Budapest que tiene bolsillos modificados que le ha hecho sus propios cuidado yo ya digo que a mí eso me gusta porque la escena de los del chaleco a mí me parece guay la escena del coche si obviamente no te ha gustado esa escena pues obviamente luego no te va a gustar a mí a mí el gesto de que le regale no, o sea no es el gesto me gusta que le regale el chaleco si fuese cualquier otro chaleco me molesta que luego sea el chaleco que lleva en Civil War porque es como en serio hacía falta y cuando se lo da o sea cuando hablan del chaleco por primera vez también te digo que hubiese comprado mucho más una escena sin apenas diálogo en la que ella se compra el chaleco por su cuenta y ya está o sea a veces es mejor show not tell porque está en un coche pero no flipéis porque ese chaleco lo pillamos nosotros y ya está no lo va a pillar el gran público el chaleco no es la nueva arma o el nuevo traje o es un puto chaleco o sea básicamente es para decirte ella estaba pensando en su hermana y es una forma de llevarla siempre encima y ya está exacto no, si ya te digo simplemente que pues ya enséñame Budapest sabes que me está gustando lo que nos lo enseñas pero ahora ya enséñamelo sabes yo lo quería ver la verdad yo de hecho esperaba que la peli empezara con eso bueno vamos a hablar un poquito de especulación que sabéis que me gusta mucho tenemos después de dos créditos la escena en la que el general Ross bueno secretario de estado Ross está a punto está a punto de capturar a a viuda negra o eso se cree y en el último momento pues le dan esquinazo está en Noruega había puesto el traje el localizador en otro sitio pero algo que nadie ha lavado ese ese baño en días o en un día como mínimo porque claro le ha dado tiempo a llegar a Noruega hay un tema recurrente de suciedad a lo largo de esta película porque luego no es solo que el guardián rojo vaya sucio es que luego mi lina dice nunca he lavado ese traje me encanta eso yo me refiero que ese ruso es ser sucio tío pero yo creo que se refiere a eso como que no han cogido por eso no lo he lavado así que en teoría no han cogido vale 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 yo lo he entendido por el rollo de lo olía antes de irme a dormir si verdad es que por como lo entona me parece algo como muy primigenio y visceral de mmm sabes bueno es que la siguiente frase es acabo de salir de prisión tengo mucha energía o sea me encanta me encanta eso me encanta gross que asco de frase por favor y sobre todo y la cara no le dice que no es como un sí le dice esa me interesa a ver no le dice que no para no decirle eres gilipollas no 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 le mola le mola en esa mirada en esa mirada hay pasión esa mirada esa caña esa caña es muy fácil de esquivar no hace falta que le digas pero está guapo igual porque si no si no hay interés eso tiene un nombre que empieza por calentar bueno a ver a ver que no le ha dicho nada ni un sí ni un no no significa que sea así a ver si empezamos a saber esa miradita esa miradita no pero la mirada es de que dice todo vamos es que le dice a ver este engordado pero esa miradita era en plan que puto asco y pues esa miradita en plan a lo mejor me está diciendo que sí no lo sé aparte David Harbour ahí está bastante sexy que precisamente precisamente para eso en parte estás aquí igual de repente es que nosotros no sabemos leer la mirada de Milina o podría ser a ver cada uno yo creo sinceramente que el lenguaje no verbal tanto de hombres como de mujeres a veces hay que expresarlo verbalmente porque igual que una mirada a lo mejor a ti te parece que te están abriendo las puertas o abriéndote de piernas directamente a lo mejor es una mirada en plan no te digo que eres un guarro sucio y hueles mal y yo no me acerco de ti con un palo por respeto es decir yo soy más pero lo que expresa decir las cosas verbalmente pero es que verbalmente lo que le dice es que es guapo sí sí hemos de recordar que Milina no está encerrada en una cárcel pero sí que está con con nueve cerdos invitados a la montaña y uno de ellos se llama a un cerdo Alexei escúchame que a esos cerdos les puedo ordenar lo que sea ya vamos a continuar vamos a continuar por dios como arruinas vidas cuando están hablando por teléfono Natasha y el general o el general Ross Ross secretario Ross le dicen en plan estás muy estresado este es tu segundo triple bypass de corazón triple bypass sí yo imagino que esto ya es otra pistita más otra otro grumo en el caminito donde pronto vamos a ver a Hulk rojo que es lo mejor es Hulk con bigote y fumando un buen puro lo de fumar ya veremos evidentemente no no seguro que no pero con un papeador un Red Hulk en Thunderbolts o en Capitán América 4 o en She-Hulk te lo compro ya y yo creo que esto es otro otro indicador de que Ross estás un poco mal un buen chute de super suero siempre te vendría bien para acordarte yo estoy contigo yo fue lo primero que pensé porque viene como un poco de la nada quiero decir puestos a descalificar puedes descalificar puedes escribir cualquier cosa pero casualmente es eso básicamente y además sabiendo ya que al menos Abominación vuelve al MCU puede ser que veamos ahí un resurgir del mundo Hulk entre She-Hulk Abominación y esto que parece que va a ser Red Hulk es que a lo mejor es eso que yo no lo descalifico harto pero tampoco me puse a pensar eso en plan el tío está fastidiado yo no lo pensé tampoco y mira que She-Hulk me lleva insistiendo con el Red Hulk mucho tiempo es muy pesado yo lo pensé en She-Hulk yo lo vi hace dos semanas y solo pensé en She-Hulk ya fue como vale y tampoco es que me mate el Red Hulk pero me molaría verlo pues llevas dando la chapa con el Red Hulk colega es que es eso yo pensé Red Hulk pero no pensé Red Hulk pensé en la voz de She-Hulk igual que a veces pienso en mate pues en la voz de She-Hulk en las series sí, sí, exacto estáis poblando mi cabeza a veces debo parecer Red Hulk bueno yo creo que algún día lo veremos tenemos la escena en la que Yelena es expuesta por esta antigua Black Widow por esta antigua viuda negra que consiguió escapar sintetizó con la ayuda de algunos científicos raros este antídoto contra contra el control mental la mata pero le da tiempo a exponerla entonces se da cuenta le pide perdón lo siento mucho y entonces tenemos aquí el inicio de la trama principal de la película que es como conseguir salvar a todas las viudas negras ¿no? que Natasha pensaba que eso es un tema extraño ¿no? que Natasha se piense que cuando mató a a a a a a a en teoría todo el tema de la sala roja ya estaba desactivado y que todo el mundo era libre esto es un poco inocente por parte de Natasha hombre bastante pero no se ha vuelto a encontrar nunca ninguna viuda negra o sea realmente no tiene razones para sospechar que que si hay viudas negras claro yo precisamente pensaba que sería un concepto que me costaría más aceptar pero hay algo en esa parte de diálogos que así como hay otros momentos que no ahí sí que me funciona cuando le dice ay inocentona también para su propio para su propia salud mental yo creo que le viene muy bien asumir sabes que está todo destruido porque tú imagínate que si encima de matar a una niña no no has porque realmente hasta que no se revela que Taskmaster es ella damos a la niña o Scarlett Johansson sí está muerta imagínate que matas a una niña y que encima la organización criminal pues sigue en pie yo creo que es que es un cruce entre que pasan a la extra clandestinidad muy bien que creo que les hubiese o sea me hubiese creído más una guarida subterránea que una en el cielo pero eso es otra cosa más que nada porque hay drones y mil movidas hoy en día que podrían ver eso sí pero del Jimbo malo no del bueno pues imagínate que de repente pues encima no ha servido para nada es un cruce entre ellos pasan muy bien desapercibidos y a ella ya le viene bien pensar esto aparte que siempre más adelante dicen como hombre no íbamos a a coincidir con una vengadora y todo eso como que se lo han pensado bien para no ponerse en el camino de hecho es esa frase en concreto la que me lo vende hombre es que si te tocamos precisamente ahí es cuando se tira de la manta exacto esa escena me gustó mucho el llamar a los grandes al río ese es importante los grandes sí que el dios extraterrestre se no va a tomar ibuprofeno es buenísimo me encanta todo lo que es el trato para con los vengadores o las referencias y menciones que se hace hacia ellos me gustan bastante sí pero siempre suelen hacerlo bien en el UCM esto o sea siempre que se hace me gusta sí porque en Ant-Man cuando dice ¿y por qué le llamamos a los vengadores? pues porque están ocupados tirando ciudades del cielo claro Michael Douglas ¿qué os parece el personaje este del Fixer que le trae cosas a Widow personaje que tiene dos o tres escenas es simpático demasiado joven y demasiado majo para ser tan tan jefe en su campo ¿no? a ver pero es que hay una yo creo que hay una una subtrama muy muy leve de que él se quiere tirar a la viva negra está claro ¿no? y además ya lo sabe que le va diciendo yo te lo voy a compensar no sé qué tal y cual yo creo que por eso trabaja también casualmente siempre está durmiendo ahí no ha entrado ni en la cama seguro que estás oliendo la cabrón es de los personajes que más me gusta creo que todas las intervenciones que tiene están bien y el típico secundario de Marvel estilo Michael Peña que me enriquece la película ¿sabes? y que me hace de repente un cambio un poco de dinámica dentro de la película y que leí el otro día además que este personaje esto igual más tiempo lo puede confirmar el nombre al menos en nombre es el hijo del Tinkerer que sale en Spider-Man Homecoming imagino que no porque no se parecen en nada pero al igual en los cómics no dentro del MCU pero que ese nombre ese personaje dentro de la continuidad de los cómics leí en algún sitio en plan top 10 cosas que te has perdido en Black Widow que era el hijo del Tinkerer no me he puesto a revisar a ver quién es igual de quién es hijo pero sí que es verdad que tenía claramente una relación de complicidad con Black Widow que sea fingida por Black Widow para conseguir sus objetivos eso no lo sabremos pero hay una relación de complicidad de amistad o de lo que sea yo creo que hay una la clásica amistad de que el tío la tira y si cuela cuela y si no me la pela podemos ser amigos ¿sabes? quiero decir que si no se acuestan le viene bien pero que si se acuestan oye pues le viene mejor hombre ¿sabes? le puede ir bien con la pasta que le está dando también ¿a quién no? yo imagino que lo veremos bien que cuando empiezan a perder dinero lo dice sí 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 eso es verdad pero sin embargo le hace ese último trabajo pero le hace el último favor imagino que lo veremos en Ojo de Alcón ¿no este? o en alguna otra sí yo creo que sí o en América 4 tiene pinta de ser del rollo urbano ¿no? no yo tengo o sea lo que tengo o sea yo no esperaba nunca que vería tantas cosas que me suenan que van a ir para Hawkeye en la película la verdad o sea me da la impresión de que muchas cosas evidentemente todo me viene por la escena poscréditos pero me da la impresión de que mucho de esto evidentemente va a desembocar en Hawkeye ya sea el contratista Yelena obviamente que yo creo que creo que ha quedado clarísimo Mary Louise Dreyfus yo creo que va a ir bastante hacia hacia esa dirección mientras que igual Falcon and the Winter Soldier solo sacamos a la gente de USA igual para para el futuro de Thunderbolts y todo eso ¿sabes? yo creo que en Hawkeye habrá mucho se puede olvidar un poco mira otra cosa en la que estamos de acuerdo igual de hecho yo ya lo he olvidado yo también no es verdad no lo has olvidado Harold estamos siempre con el traje porque eso es un trauma eso es un trauma me despierto por la noche sudando es mi Vietnam personal ese traje bueno aquí la viuda tenemos que estar pensando en tenirse el pelo de Rubio pero lo hará más tarde se le jode el generador ha recibido un paquete de Budapest que por cierto mira la escena de los Vengadores cuando le dice a Clint Barton esto es como Budapest repetido y en inglés sí que dice Budapest así que está bien sí es que en inglés lo dice vale vale yo es que no me fijé no yo no lo pillé no lo pillé y Vengadores me la vi esta semana pero como fue antes no me había fijado en ella claro y ahí escribimos que es como el vínculo el vínculo imagino entre Yelena y Natasha es el personaje este el Fixer el que le está las cositas que no me he mirado ni como se llama el pobre pero bueno ya lo veremos en otro proyecto cuando tenga un papel más importante el pobre de momento será el Fixer el que consigue cosas ¿no? escúchame que le consigue el Queen Jet de Civil War de Infinity War perdón que importante sí que eso me flipó bastante un poquito de dinero y tiempo mira lo que le consigue es que no es moco de pavo yo había asumido yo cuando vi Civil War y veo cuando Steve Rogers salva a toda la gente yo había asumido que T'Challa le había ayudado a que escaparan todos en plan que le había ayudado a atacarlos y a liberarlos no sé hombre él quiere pero tiene más sentido esto es que de hecho tiene más sentido que sea ella claro tiene muchísimo más sentido porque es el tipo de personaje que puede hacer estas cosas y porque es el personaje que los conoce además que al final a Black Panther se la suda un poco en ese momento porque va a rescatar a su familia y punto bueno lo siguiente que hace esa gente es llevarle la guerra a su casa a Black Panther o sea a lo mejor después tampoco le importan demasiado que vengan se llevaba aquí allí a curarlo bueno tenemos la primera escena la introducción de Taskmaster la habíamos visto brevemente en una escena donde le meten un USB en la cabeza para actualizar el software bueno pero es donde se ve que está ahí practicando los movimientos también si se está mirando Civil War básicamente te iba a decir me gusta porque al menos así como lo he visto yo no es el típico momento en el que te cuelan los mismos encuadres de la película sino que al menos me dieron la impresión de que era la misma pelea pero como con cámara dron o algo así exacto no es exactamente el mismo plano exacto bueno en Loki sí lo hicieron de hecho sí en Loki sí también es diferente por eso pequeños detalles es la TVA es la TVA tiene acceso a al UCM a las pelis para ver lo que pasa viene nuestra realidad exacto eso se compra en el Burray ahí está exactamente exactamente lo que iba a decir hemos roto el universo en cero coma ahora vemos el universo como Neo de Matrix yo desde el Loki Drilo ya para mí estaba roto el Loki Drilo es lo mejor es un caimán ya ya pero no queda bien defender el interés de los reptiles hay que separar hay que separar caimanes de cocodrilos no es lo mismo monos que simios lo aprendimos en Planeta de los Simios de Tim Burton exacto pero eso es un mono eso es un Loki bueno es verde vale aquí tenemos la primera escena que yo creo que aunque esta película decís que es muy Misión Imposible aquí parece muy Fast and the Furious porque que sobreviva Natasha a este a este pedazo de cohete que le lanza y salga prácticamente haciendo un poquito de y quitándose el polvo del hombro esto es muy un par de estas muy Vin Diesel perdona pero Vin Diesel sale por la parte de abajo el coche reventándolo yo esto no lo veo de Fast and Furious de hecho se esquiva el misil se lo devuelve de un guantazo así como lo viene hace pum al misil y lo devuelve lo coge con el brazo lo coge con el brazo derrapando y se lo devuelve exacto no flipéis pero si es verdad que está toda hecha polvo de monatones y de hostias es decir que ella puede ir como muy digna pero bien bien que no se toma neviprofeno se toma un enantium de los fuertes pero en otra escena se cae literalmente de un edificio y cae de pie porque es que cae de pie como la postura no 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 es la pose no es la pose de amortiguo con rodillas no cae de pie como si yo salto de dos escalones cae no me lo creo y luego se estarían con un helicóptero también que es esto suicide squad te digo yo eso si es verdad y lo intentan lo intentan vender como un momento de comedia porque cae como muy recto pero es como no me hace gracia me saca de las películas a mí no pero bueno da igual tiremos chevy en esta muchas pelis de acción que los protagonistas se sobreentiende que tienen un poquito más de de estamina y de vida ¿vale? este es el caso eso es que al igual que Hawkeye en Avengers y Natasha en Avengers tío allí están y los pobres pero si te pega una hostia ahí te mueres pero bueno esto se sobreentiende son superhéroes intentan hacer lo máximo posible y tú te sobreentiendes que tienen más resistencia que tú y yo más que resistencia lo que tienen es la habilidad para sobrevivir ya está esta escena en concreto yo la compro así como a Chevy ha dicho es una Fast and Furious a mí dentro del MCU me cuadra ahora la que cae de pie o cuando hacen explotar el Queen Jet ese de escapada a la Florence Pugh que hasta la propia peli te dice no no es que esa explosión se va a morir pero luego por lo que sea llega antes la onda expansiva sin ningún tipo de efecto que la misma explosión no sé es que me hace muy raro o sea al menos no hagas que la escena va de que si explota ella con la vara va a morirse si luego ni siquiera va a estar cerca de morirse ¿sabes lo que te quiero decir? a mí este combate entre Tasmaster y Vido Negra el primero es el único que compro yo también por el escudo porque mola cuando saca el escudo y creo que hay un par de movimientos que molan mucho pero igualmente no es muy para allá tampoco los sonidos que le meten al escudo cuando choca con cosas me gustan mucho ya sé que es una una cosa muy concreta que a la barra de la película pero es que el diseño sonoro al final es una parte como cualquier otra del proceso y en este caso me funciona mucho cuando choca y se mueve o se hace un eco sonora que es como metalizada chunga también mola cuando aparece no me he fijado Tasmaster tiene como un sonido de fondo muy chulo también me gusta más esta escena porque aunque sí que utilicen Shaky Cam como la a mí esta escena sí que me lo pide un poco más porque es como sorpresa es de noche no sé a mí en general también es de peleas cuerpo a cuerpo es la que a ver que pelean cinco segundos tampoco es gran cosa pero esta escena dirías me funciona si después el resto fueran mucho mejores dirías ah bueno como presentación me funciona muy bien al final acaba siendo pues una más de Tasmaster que no tiene gracia alguna como el resto es que sabes que pasa que en ningún momento me parece amenazador Tasmaster ese es mi problema o sea no le descargarse a nadie eso para empezar pero ni siquiera le ves igual controlar el combate pero no le ves nunca llegar a ese punto un poco como de humillación o ganar y eso es lo que también me chirría un poco que en ningún momento me dé miedo un personaje igual miedo no pero que debería sentir yo amenaza cuando lo vea aparecer no es Winter Soldier no es Winter Soldier que es como implacable que es un one man army básicamente pero bueno también los cómics es que Tasmaster le meten en algún tipo de suelo supersoldado y lo que es lo de hacer de mímico de aprender las habilidades de los demás mirándolo lo hace con su memoria con su cerebro memoria fotográfica exagerada eso va a ser divertido con Echo el personaje que tiene que salir en Hawkeye que es lo mismo básicamente pero es porque es sorda y se lo aprende todo de memoria visualmente o sea todo lo que ella ve lo puede mimizar perfectamente pero aquí este Tasmaster Homelander no aprueba ese personaje ¿qué? ¿qué? Homelander no aprueba el personaje de Echo nada un chiste de la segunda temporada de The Voice perdón que le intentan meter el sordo y sí 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 ya está perdón pero yo prefiero callarme porque si no me pongo ahí en plan de formación profesional y no toca aquí pero bueno ya lo verás en la serie ya la verás ya rajaré de ello si me dejáis volver bueno eso es como cuando ves a Daredevil que está ciego pero ve más que nadie en fin hasta hay que comprarlo al final este Tasmaster ojalá es el Daredevil este Tasmaster lo han disfrazado de Power Ranger le han puesto un casco de moto le han dejado la capucha solo para esta escena no lleva capa y sin embargo sus poderes son de es como tecnológico ¿no? lleva un chip en el cuello conectado imagino a su cerebelo y le pasa información lo que ve y se lo traduce en movimientos o sea una forma mucho más tecnológica y menos de suelo pero es el rollo el rollo MCU digamos esto de momento a mi no me gusta mucho pero o sea el diseño si me gusta mucho pero es verdad que la solución tecnológica me da bastante igual a mi mientras evoluciona tampoco lo han hecho tanto en el MCU realmente porque el doctor extraño hace magia y no lo hacen tanto pero digo el rollo este de hacer las cosas de explicar las cosas con tecnología y eso el tipo de solución que hacen lo del misterio básicamente si lo del misterio lo del misterio en Spiderman que te dan la solución tecnológica absoluta bueno mi historia en el cómic también tenía explicación tecnológica lo que bueno son efectos especiales de cine un poquito más suficientes es tecnológica si bueno pero mira hoy en día igual se grababa delante de un croma o algo si si es que era eso no drones asesinos del espacio exterior si bueno pero hoy en día en todas las pelis hackear es hacer en un segundo en un teclado y ahora ya estoy dentro y los teléfonos móviles hacen de todo tema tecnología cuando hackear era como un videojuego en la pelis en plan que era disparar algo en una pantalla si 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 me acuerdo me acuerdo bueno hackers que gran película Scarlett Scarlett Viuda Negra se escapa con los viales estos que quería coger Taskmaster y ve la foto que le había dado ella mientras estaban escapando mientras estaban separando en los créditos del principio le da la fotito a su hermana y su hermana la mete ahí imagino para que sepa que es de ella entonces vamos a Budapest o como se llame en Hungría donde tenemos el reencuentro de las dos hermanas tenemos la pelea esta que a mí también esta pelea es una de las otras que me han gustado no entiendo muy bien o sea entiendo por qué Natasha pelea contra ella pero no entiendo por qué Yelena es que yo iba ahí a mí me ha gustado pero me da absolutamente igual porque no entiendo de dónde viene por el enfado de hermanas es que me refiero es que pero el enfado de hermanas no estará a punto de morirse ahogándose la una a la otra escúchame que sacan pistolas por eso no se hubiesen llegado a matar pero revientan medio piso a ver son las Widows son espías y realmente por mucho que se quieran y sean hermanas se están enfadadas entre ellas y lo segundo tampoco sabes si realmente están contigo o contra ti porque aunque sean hermanas hace mucho tiempo que no se ven es decir yo creo que hay una pequeña desconfianza que hace que empiecen a pelear no se van a matar me lo creo de Natasha no veo de enfado me lo creo de Natasha Natasha puede desconfiar es enfadadísima pero ya está o sea sí pero como última opción pero en realidad ella lo ha mandado pero si se las has enviado luego cuando te los traes no le apuntes con una pistola por el amor de Dios que recibimiento es ese porque es que además no me digan palabra ya sale de la esquina con la pistola en la mano es es de es recibimiento de hermanos enfadados o de hermanas enfadadas en este caso yo he tenido yo tengo una hermana mayor y con pistolas aún no bueno es verdad que tampoco las tienes en casa bueno a decir verdad mi hermana en concreto se crió parte de su juventud en Estados Unidos pero pero no cuidado pero no se ha traído pistolas ¿no? no pero yo he disparado rifle ahí agarrajos he conducido camioneta con 14 años y esas cosas bueno hablan de los viales hablan de que que si no te enteraste de que la sala roja seguía en marcha que Dreykov sigue vivo que mataste a la hija de Dreykov hasta que de repente llegan las viudas negras estas enviadas por Dreykov y aquí tenemos la escena esta que se quejaba Harold bueno yo también me quejo o sea es un poco también Vin Diesel ¿no? se pega una hostia Natasha muy similar a la que se pega Capitán América en Civil War y sin embargo uno cae mejor que Capitán América y segundo Natasha no es un supersoldado por eso me parece un poco saber hacer estas cosas a ver que me da igual como sea contra cinco barandillas tío en la espalda que me da igual ya no te digo que me la mate esa mitad de película pero que vaya a un hospital o algo yo que sé para que yo me crea que se pueden hacer daño porque es que al final es como ah bueno si justo después pilla la moto y tiene tres accidentes más la que se ha hecho daño son cosas que tienes que que tienes que aceptar como película y punto o sea no si lo acepto pero me gusta quejarme lo acepto pero como dice Chevy lo acepto en Fast and Furious y dirás bueno el hemcillo es de superhéroes sí pero estos personajes en concreto dentro de que evidentemente en todas las películas muestran habilidades que ninguno de nosotros podemos llegar ni a soñar con alcanzar siguen teniendo ese ese déficit es la diferencia entre Tor y Viuda Negra básicamente claro que normalmente suele ser eso darte en la espalda cinco veces con barandillas y caer de pie sabes es que a mí o sea me parece muy loco pero porque no me imagino a los pases con los productores y que nadie dijese oye al menos que se caiga al suelo sabes en la Red Room esto se entrena las caídas día de barandillas pues día de barandillas es que piensa que es un tipo también de forma de huir de algún sitio donde no tienes escapatoria te voy a decir una cosa después de esta escena y teniendo en cuenta que realmente Nengen se cae desde la mitad del precipicio igual está viva no no se ve el charco de sangre a la de la cabeza sabemos que está muerta pero ojalá que estuviera viva pero sabemos que está muerta pero quiero decir su muerte literalmente es caerse de una altura no me puedes poner una altura similar y que de repente caiga la misma es porque es que es más grande es más grande que no es tanto son como mínimo son 10 pisos es la azotea de un edificio no son tantos pisos es un edificio pero no es un rascacielos no es un rascacielos es en Mallorca y la altura de la mediana no es también puede ser son 6 pisos también puede ser Harold creo que ya lo he resuelto Harold seguramente como se supone que no tiene que morir aquí la TV la TVA aparece cuando muere lo resetea y pone barandillas de goma y luego le dan al play otra vez y ya está porque tiene que morir en el game aunque me parece muy divertido lo que me acabas de decir es literalmente lo que me da miedo que puede ocurrir cuando se establezca el multiverso de manera seria y continuada en el MCU ojito bueno aquí descubrimos que la otra viuda alegra que no ha tenido tanta suerte de caer de pie como Natasha se ha roto una pata una pierna y por tanto el Harvey Weinstein amigo de Harold dice que nanay na es de la china que ya no me sirves y le da terminar espérate autodestrucción espérate que tienes que tienes a Scarlett Johansson que es tu objetivo viniendo hacia ti con la intención de ayudarte y la orden que le das a tu drone persona es suicidarse en lugar de dispararle para que no porque sabe que tiene tiene el control el suero ese puede no sabes no sabes si a claro no le dispares cuando esté cerca disparar en ese momento pero no sabes si se ha roto la columna vertebral y está inválida esta chica no pero no se mueve en ningún momento pero tiene tiene la movilidad o sea así como hace así puede hacer así vale pero es el mismo movimiento tetaplejico no puede mover nada se rompe solo la pierna porque se ve en la pantalla pero aparte que mueve el brazo para pegarse el tiro en la cabeza pero está obligada se ve perfectamente pero está obligada claro a lo que me refiero es por qué no la obliga a disparar a Viuda Negra en lugar de suicidarse aparte de por qué la película tiene que ocurrir si la barandilla no ha podido con Viuda Negra que va a hacer una mierda de estas hombres además se la va a esquivar va a poder más que el suicidio desde luego le va a hacer más daño que le disparen que te dispares a ti pero esto esto es lo que hace reforzar la idea del malo concepto que es un tío tan asqueroso que es que le da igual que esta tía en realidad si se parte la pierna la llevas al hospital está unos cuantos meses ahí recuperándose y se cura pero a él le importa tan poco que es como me la cargo pero es que además tenemos pero es que es muy asqueroso que yo te compro que es asqueroso pero es que si va a Viuda Negra luego se puede tirar toda la tarde haciendo que la tía se dispare en diferentes partes del cuerpo y disfrutarlo una cosa Harold una cosa Harold el malo tiene vista cámara desde los ojos de la chavala esta que se muere algo así yo creo que no lo sé a ver igual no se ve explícitamente o igual juegan con que no ve lo que está ocurriendo y eso vale pero me dirás que no lleva una cámara encima de esta chica que no sé no tiene por qué yo no lo veo yo no lo veo yo no lo he entendido así tampoco y en serio y soy el único que ha pensado eso que por qué no le dispara a ella no yo pensaba que le iba a disparar pero dentro de la construcción de este villano que es un maltratador asqueroso que la vida de las mujeres se la suda un montón es como es que me da igual otra de mis mil viudas negras matará a Scarlett Johansson pero si ya lo puedes tener hecho pero cuando ya no se lo hurle es lo que viene a por ti pero no la quiere matar las quiere capturar las quiere capturar bueno porque le dispara una rodilla al menos tío es que no entiendo por qué no intentarías hacer algo con la situación ¿sabes? sí no te digo eh la escena va de que se va a matar a ella misma para que veas que están controladas mentalmente y que el que manda le da igual ya está pero que podría haber hecho mejor exactamente igual claro pero ya está vale Johansson no tiene webcam en la cara y sabe que está allí y que la puede matar y la está eliminando porque está herida y no la puede recuperar y son pruebas y es eliminación de pruebas lo compro si vemos la escena donde está viendo lo que ve la la viuda sí que es verdad que estoy con Jaro ya tenemos una escena muy Terminator 2 donde le está persiguiendo Taskmaster con un puto tanque en mitad de la ciudad guapísimo muy Fast and Furious también un poco Fast and Furious sí bastante sobre todo cuando llega por la destrucción madre mía sí destrucción y sobre todo la escena en la que literalmente se caen de la moto y caen las dos encima del capó de un coche por eso me refería literalmente Fast and Furious es muy muy Fast and Furious eso tranquilamente se meten en el coche yo se compro yo compro Fast and Furious a muerte claro por eso yo por ejemplo para que veáis este momento en concreto no me rechina dentro de las capacidades de lo que puede hacer un humano dentro del MCU sabes que se estrelle y caiga en un capó bueno mira vale perfecto y menos dos viudas negras y menos dos viudas negras ya te digo a mí lo del balcón es que me parece muy esta escena entera ya la hemos visto en los trailers todo lo de Taskmaster todo lo de Yelena rompiendo una puerta del coche para derribar una moto eso es bastante guapo está chulo pero es que ya lo había visto ni quieras o no pues me quita un poco la gracia hombre lo que ya podemos decir es que literalmente la última escena de la película viene en el trailer o la penúltima sí pero los putos coches del General Ross llegando a la verdad que el marketing de esta película ha sido muy rollo Spiderman que nos han contado toda la peli prácticamente bueno y también porque sacaron una cosa para hacer unos trailers acción y han tenido que sacar nuevos trailers sí pero también para mantener vivo el interés nos han tenido que ir enseñando muchas cosas pero como está descontextualizado ya está es como sí no no claro claro nadie está viendo la peli y decía ah ya sé cómo va a terminar con la escena de Ross exacto sí pero no me imaginara que lo mejor en lo que es acción de la peli ya lo había visto o sea eso es lo que me sorprendió sí eso a lo mejor pero bueno eso te pasa por mirar tantos trailers chevi igual igual sí que es una de las primeras veces en el MCU pero igual es un hábito recurrente dentro de los trailers de películas de acción nos sorprende que haya ocurrido en el MCU pero ocurre a diario con el resto pero porque el MCU lo hace muy bien en general simplemente es por eso bueno Taskmaster le plega un flechazo explosivo al coche muy parecido como soldado de invierno se lo hace a Nick Fury para derribarlo y igualmente sobreviven tiene un corte en el hombro Yelena pero Natasha está perfecta va a tomar ibuprofenos tío qué curioso de repente que el ataque que te hace sangrar es el que necesitas en ese momento de guión ella lo utiliza cuando se cae de un edificio y cuando se hace sangre ay es que me has hecho sangre Harold tío claro no hombre precisamente cuando cae de un décimo piso cuando cae de un décimo piso no sangra pero cuando necesito fingir un camino un rastro de sangre en el guión para que vayan por otro sitio me basta un choque de coches pero tú un choque de coches que entra el coche dentro de la estación de metro solo te digo eso solo estoy opiando el hecho de que hayan sobrevivido a ese accidente pero eso vale Harold te estás quejando de unas cosas que es una peli de acción no te lo crees no te lo cree nadie aparte esa viuda negra o sea lo bueno que hay de sacar de la herida es que ella saca algo bueno de esta herida o sea ella utiliza la herida a su favor eso no me parece un recurso de guión malo es un recurso de guión bueno esta tía es espía y le dice no, no te lo tapes espérate y lo va a utilizar para esconderse o sea es inteligente si no se hubiesen escondido de otra manera tampoco hay claro exacto eso sería de otra forma pero la forma en la que está hecha está bien porque es un personaje ves que un personaje es vulnerable y que el otro es muy inteligente y encima es porque casualmente están que eso vale si que no te lo compro casualmente están en la misma estación donde estuvo ella encerrada con 10 días y entro eso yo entiendo que para que la peli ocurra está bien que de repente sea esa estación al igual estuvieron en muchos sitios escondidos también puede ser también es verdad dos días sin la estación igual lo que hicieron en Budapest fue una gira de paradas de metro en la que había habitado aquí es cuando descubrimos que Natasha fue la que dio la orden de explotar el edificio donde presuntamente estaba Dreykov y causó lo que ella pensaba que era la muerte de la hija de Dreykov una persona inocente en teoría yo lo único que no creo es las edades en esta peli o sea hay gente que envejece un día y hay gente que envejece 15-20 años sí, porque Olga Kurilenko debe ser más mayor es que Olga Kurilenko es del 70 y algo y claro o sea no me digas que era esa niña pequeña 79 es que no te cuela lo siento pero a mí no me cuela no somos coreanos dejad de contar la edad de la gente tirad para adelante es que en serio súper obsesionada con las edades que manda igualmente no es eso es que no me creo que la niña tenga ese aspecto una niña que era mucho más joven está quemada es igual o sea es igual pero el cuerpo y la o sea tú ves la ves muchísimo más joven que ella por muy deforme que ella esté no le has visto el cuerpo y las quemaduras y las quemaduras no envejecen pero las quemaduras son quemaduras y esa piel se queda ahí en plan yo me refiero al resto de cara que le queda sin quemar o sea la cara de Olga Kurilenko es de gente mayor y ya está eso sí tiene 37 años la Olga Kurilenko que tiene 37 años y hay en teoría una niña que debería tener ahora 18, 19, 20 pero puede pasar tranquilamente está demacrada o sea a mí no me la cuelan yo lo siento pero a mí yo también es verdad que soy muy tiquismiquis con estas cosas pero ¿qué parte de la cara demacrada y quemada no has visto? eso ya tiene media cara la otra media la tiene normal igual la veis quemada porque es eso Olga Kurilenko es más mayor que Scarlett Johansson pero no es una cosa de maquillaje no es maquillaje es su cara exacto diría que estamos dándole la razón a Dani realmente porque se no tiene la mitad de la cara quemada yo se lo digo que a mí me da igual estas cosas yo creo que ser Taskmaster envejece eso de ver tantas pelis seguidas del UCM te envejece igual no duermes eso te lo compro continuamos tenemos el flashback este que hemos hablado entonces tenemos la escena a mí me gusta mucho toda esta escena que están ya las dos juntas yendo a la tienda a comprar comentando lo que hemos dicho de Kezor que no toma iubrofenos lo de la pose lo de la pose es lo mejor a ver lo de la pose me haría gracia si no fuese un chiste de la peli de Deadpool pero 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 claro nunca se ha referido a la vida negra no es lo mismo no es lo mismo Super Hero Landing Super Hero Landing no es lo mismo que la pose en sí pero es cuando hace el landing que hasta luego lo hace hasta ella no siempre es un landing no es un landing a ver claro no le llama landing porque ya sería digno de de denunciar por plagio pero no es un landing de no sé cuántos metros de cuando cae del edificio es un landing de ahora aterrizo aquí pero no no es que caiga desde desde las grandes alturas hostia yo puedo estar hater pero si no me compráis o sea yo puedo estar hater pero que no me compréis que esto es una levantada de chistes que Deadpool sí que sí lo es igual el chiste el chiste pone igual que más da a repetirlo claro es bueno pero que la peli no tiene que tiene 5 años Deadpool 1 inventate un chiste no se lo robes a Deadpool y mejora y mejora además cuando luego lo hace ella y hace bueno a ver mejora mejora si el momento te hace gracia a mí no me hizo gracia a mí me encantó ese momento a mí me encantó ahora sí que ya es una super heroína llegado a ese punto Harold ya estaba super hater y ya no te gustaba nada claro yo creo que en ese momento a mí no claro yo así como creo que mis quejas son legítimas también os diré que hay un momento en el que cuando ya una película no merece mi buena voluntad no se la doy si no compras la primera hora de peli la segunda hora la vas a ver un poco yo entiendo que para como estaba yo en ese punto de la película eso no me iba a gustar nunca igual si la película hubiese ido de otra manera que a mí me gustase me hubiese parecido a la mejor escena pero es que a mí en ese momento es como ay por favor deja de intentar hacerme gracia que es que luego también cuando le explica toda la operación del aparato reproductor y tal y cual eso tiene que hacerme reír porque no me hace reír hay un chiste muy machista que nos han hecho a muchísimas mujeres estamos hasta los cojones de que digan eso a los ovarios estamos hasta el toto de que nos digan eso de en plan de que tienes un mal día o sea si un hombre tiene un mal día ay es que a lo mejor no habrá dormido o a lo mejor es que no sé qué pero si a lo mejor tiene un mal día ay es que están esos días del mes mira ese chiste tenía que salir en esta película y me encanta lo que dicen a ver no a todas las mujeres nos han hecho una histerectomía vale nos tenemos que aguantar y tener la regla pero pero creo que es buenísimo la manera tan gráfica que lo explican a mí me gusta mucho también me gusta muchísimo porque es una manera de decir tío las mujeres somos como somos igual que los hombres son como son y no tienen que justificar el que una mujer esté de mala leche ay no porque debe tener la regla podemos tener mala leche o por cualquier cosa o porque tenemos mala leche y ya está porque no tenemos que agradar a todo el mundo o porque tenemos un mal día o porque no hemos dormido o porque o porque me pica el toto es que me es igual me es igual pero es que este chiste vale te digo yo que hay muy pocas mujeres que pasen de 30 vale que no se lo hayan hecho seguro y tienes toda la razón del mundo para mí el problema es cuando para mí el chiste bueno el chiste o el comentario que hace el sheriff de Stranger Things de que tienes la regla o sea no me parece una acción reacción me parece que tienen la reacción escrita que a ellos les parecía muy gracioso explicar la estereotopina de una manera fría pero si este personaje es lo peor tío y luego escribieron esa línea como para justificarlo no sé no me igual va con mi carácter que igual yo o sea porque yo no niego que ocurran esto o sea no digo ni de lejos que estos comentarios no ocurran pero de repente en ese momento de la película a mí me vino a nada o sea por más asqueroso que sea él de repente se gira y en serio lo primero que se le ocurre es estarse en esos días del mes tío así es como son los hombres de este tipo y además acaba de salir de prisión de estar con los tíos durante 30 años o sea este hombre ese comentario lo sueltan muchos hombres muchos tíos todos los hombres sueltan estos comentarios de la mínima de cambio o sea no necesitan una justificación para estos comentarios a mí lo que me arruina el chiste es el acento ruso de mierda de esto es horrible no sé qué vete a la mierda tío háblame en inglés por favor es que me arruina todo tienen la conversación esta de noche entre las dos que Jelena habla de que se había imaginado cómo viviría su familia todavía en Ohio que Scarlett perdón que Natasha tenía trabajo en otro sitio se había ido a la costa oeste etcétera etcétera una escena muy bonita a mí a mí estas escenas son las que me gustan de verdad o sea si esto me dé una peli hubiese sido una serie de Disney Plus alargada como Falcon y Winter Soldier pero con estos personajes me hubiese gustado más que Falcon porque te compro mucho antes a Natasha y a Jelena que a Anthony Mackie y con todo mi respeto a Sebastian Stan sí sí cada día es ligas de carisma Harold para mí no sé igual es mi opinión pero no a ver evidentemente suman más carismas que a yo Hanson y Florence Pugh que que Sebastian Stan y Anthony Mackie pero porque es un pozo de carisma sabes es un pozo de carisma por muy traje y escudo que le des el carisma cuesta mucho ganarlo eso es así pero y a un arriesgo de repetirme es lo que decimos como yo ya no había conectado con estos personajes a mí esta escena no me dijo nada es que en el fondo el puteado soy yo que como no conecte con la película me he comido suerte algo que para mí no tenía ningún sentido o sea sí tiene sentido narrativo porque la historia tiene sentido pero es como ¿en serio pretendes que yo me crea todo esto? y entiendo que es un problema mío que no he conectado yo con la película por lo visto en el resto de opiniones pero es que os juro que en mi realidad así como yo vi la peli os juro que no os entiendo os lo juro es que he estado en tu posición yo lo conozco le flipan el mismo tipo de pelis que a mí entonces es que esto ya nos gusta este género nos gusta y a ti no te flipa este género precisamente pero ¿qué género es este? porque para mí esto no es una peli el serie de acción de... no pero por ejemplo yo Mission Imposible me las como con patatas John Wick me las como con patatas sí pero no te comes Ana de Luke Besson por ejemplo pero no por nada en concreto simplemente la peli no se ha cruzado en mi vida igual que Lucy sí pero quiero decir no es porque yo las haya evitado a mí las pelis de acción bien rodadas te he hecho ya hay pocas cosas que aprecie más que una escena de acción bien rodada en la que yo me entere de lo que está ocurriendo y no por ello se me haga lento ¿sabes? como en John Wick esto es lo que hace que esta peli para mí no sea tan buena The Raid por ejemplo The Raid es cojonuda y The Raid 2 es aún mejor porque es igual de acción y encima tiene historia sí pero los personajes te los puedes quedar en The Raid es verdad en The Raid 2 es la mejor película en la 1 a 1 es la mejor película de acción de la historia te lo compro en serio te lo digo me flipa The Raid 2 es el padrino con hostias no es el padrino con hostias es infiltrados con hostias infiltrados con hostias me la sudan todos los personajes de esas pelis hasta el chico del bate sí el chico del bate el mejor su hermana con la señora de los martillos se acaba la peli y mueren todos me se pareció bien el final boss con las cuchillas esas es lo mejor la película te dará igual pero admitiremos que la acción está mucho la acción es la puta la acción es la hostia pero los personajes me dan igual pues a mí me interesa más que los de Black Widow por ejemplo a mí no pero la película porque ahí sí que hay un choque familiar entre el jefe de la mafia en la segunda parte y su hijo que es un cabrón ¿sabes? y hay un tema de honor interesante ahí me compréis que eso está en esa peli volviendo a Black Widow toda la escena esta nos alargamos toda la escena esta del rescate en Siberia o lo que sea de Alexei está bien es del montón no me mata tenemos el chiste de la pose tenemos a Alexei rompiendo brazos a la gente que hace ¿cómo se llama? pulsos con él diciendo sus historias el que le hace dudar que el Capitán América estaba entonces congelado ¿no? exacto si ves es que no me queda muy clara si toda la relación con el Capitán América realmente es una imaginación suya claro que es flipado estaba congelado claro pero si este no ha hecho nada en el ochenta y pico lo dicen vive completamente abstraído de la realidad vive este tío es lo que mola de él es un pringado que vive de su pasado y de su fantasía ¿vale? que encima está haciendo fuerza y le están haciendo un puto tatuaje que se te van a mover de él mismo ahí está y están haciendo la cara o sea es una cosa de lo más egocéntrica del mundo le queda la cara por tatuar y es en plan estás haciendo allí pulsitos se te van a mover y te van a hacer una raya en la cara de tu y entonces le va a meter una hostia al tatuador a ver la gloria del pasado de un superhéroe de quiero o quería ser y no he podido ser es más es más la privación de gloria que la gloria que la gloria en realidad no ha tenido nada el día que se crucen en una cena este señor y el US Agent te juro que me merecerá la pena las horas perdidas con Falcon y con esta película piensa que la forma en la que es que a mí me encanta la forma en la que con la basura de serie B que te has comido sí le dan sí pero a la serie B hay que decir que se hace mucho con muy poco dinero y aquí tenían ciento y pico millones de dólares y mira que mira que soy defensor también de la serie B que a mí yo me como también muchísima mierda pero a ver igual no podemos comparar peras con uvas no se puede comparar para nada son divertimientos diferentes yo tampoco lo mezclo estas cosas igual de repente si me pusiese los ojos de ver pelis de serie B me gustaría la Widow no lo sé para nada por favor pero no juega lo mismo para nada bueno hemos hablado ya de esta interacción de tema de que si le han quitado los ovarios y todo el tema bueno mola la figura de acción es lo que decía yo ahora que es la forma la que le dan la llave para salir es una puta figura de él mismo que es como obviamente le va a encantar esto porque es el tío más egocéntrico del mundo es es muy muy asqueroso este detalle es muy bueno después de ver a su teóricamente hija o sea lo primero que le pregunta es si el capitán americano ha dicho algo de él o sea eso es lo mejor o sea es tan pringado es tan egocéntrico es tan vivir en el pasado intentar lo primero que hace cuando llega a la casa de Melina es intentar corriendo ponerse el puto traje ese que no le cabe casi y tirársela y intentar tirársela por supuesto haciendo chistes malos machistas de que lleve mucha energía adentro después de estar en la cárcel tío pues cascatela o sea es que ese es un chiste de salido pero no es una necesidad humana y básica ese es un chiste de ese es un chiste de salido pero no sé hasta qué punto es de machista decir que tienen mucha energía en el cuerpo es de salido es de salido creo que no llegamos a ese en pittesburgo y dice sí, sí que llegamos y no se mira ni ni el y dice sí llegamos sí eso bastante de dibujos animados eso pero bueno sí, sí, sí a mí la resolución no me gusta es gracioso es que claro sois dos super espías internacionales no sabéis leer cómo funciona un indicador de gasolina tío o a cuántos kilómetros estáis es igual qué van a hacer pararse en mitad de Moscú a repostar no pues ya llegará pero que ellas lo saben pero parar antes de caerse sí igual yo lo entiendo pero a ver hacen un aterrizaje esforzoso no se estrellan y la cosa es en plan no está bien resuelto pero sí, sí hacen un aterrizaje esforzoso pero es un gag ya está los gags a veces no le tienes que buscar el sentido es como no llegamos sí, sí, sí que llegamos pues vamos a hacer caso al machito para que se dé cuenta de que no tiene razón y es como ya está yo lo vi así yo lo vi así no te funciona Harold ya está pero es un gag no le tienes que buscar más sentido yo no vi igual pero porque pero tengo que admitir que no lo había leído así leído así sí, me funciona un poco más pues en plan vamos sí, ya verás tío chulo me funciona un poco más pero sigue sin parecerme adecuado para ese momento de la película ¿qué crees que te diga? me saca, me rompe no sé yo te digo porque yo lo entendí así porque la cara de Florence Pugh es como vale vas a ver ahora tío visto así leído así sí que me funciona o sea me funciona como broma eso lo que ni me hacía falta ni creo que que ayude en nada en ese momento de la película porque es como tenéis prisa tenéis una visión un War Marvel que siempre se le critica y que en Guardian Este puede funcionar pero que en Soldado de Invierno y Aquí pues bueno pues puedes quejarte a mí aquí me funciona a mí también a mí también pero el GAC aislado y así como me lo me lo has hecho ver tú Mate me funciona me hace gracia es simplemente que no me cuadra dentro de la película ya, ya, ya como GAC aislado me funciona pero ahí no me hacía falta vale yo es como por ejemplo yo uno de mis muchísimos problemas con Doctor Extraño que es una de las que te gusta a ti y para mí estaría en la parte baja de la tabla es que el humor me funciona cero es como no me haga chistes con la capita ahí en plan pero no la contraseña es lo mejor la capita es lo mejor no la capa es lo la capa no soy tan fan me flipa la capa a mí que me parece me parece más mona que graciosa la capa la verdad capa colega tío capa colega capa colega sí yo envidia de marcha con esa capa pero me gusta que me gusta Infinity War es en esa peli que no me gusta para que la capa funcione en Infinity War tiene que haber salido antes pero no me hagas chistes de mierda hemos hablado ya antes bastante de la escena esta familiar bueno aquí es para mí la escena donde cae todo o sea para mí aquí estoy con Harold a mí aquí dramáticamente no me funciona los diálogos me parecen una basura de diálogos y creo que no está bien resuelta lo que decía Harold del American Pie ese momento pero para mí no está bien resuelto pues a mí me lo vende todo Florence Pugh a mí también yo lo compro porque los actores me lo venden todo pero es que Florence Pugh diciendo because one of us it is with me joder tío no joder tío pero es porque a ti no te gusta eso y luego encima hace como si fuese un caballito pues tienes 30 años y eres una espía internacional o 20 años y una espía internacional que pucheros son esos por favor que te han quitado los horarios el personaje tiene 20 pero sí no sé exactamente qué edad tiene pero quiero decir la respuesta emocional una respuesta emocional no tiene por qué estar ligada a tus órganos sexuales Harold claro gracias pero me refiero que has pasado muchas cosas en tu vida probablemente en parte del entrenamiento las ha pasado endoctrinada y las ha pasado con el control mental ahora es ella misma ahora es la que la que tiene que lidiar con sus emociones es ella sola ya no tiene la curación yo me quejo del diálogo yo creo que ella está bien porque el personaje es así porque era así de pequeña era un poco pusilánime ya de pequeña es más emocional que Natasha no la veo pusilánime para nada o sea la veo la veo una persona emocional y me gusta muchísimo que en una en una Black Widow fuerte válida que la reparte que no veas también nos enseñen que todo el mundo no tienes que ser o solo fuerte o solo emocional somos una combinación de todo o sea puedes ser una persona que te reparte y que se pone a matar a gente si lo necesita igual que puede llorar porque necesite una implicación emocional con su madre que la ha criado y yo creo que esta parte del MCU que es la evolución de los personajes emocionalmente yo creo que es a mí lo que me flipa porque me flipan las películas de acción me flipan las novelas bien hechas parece una manera y cuando lo juntas sale el MCU y sale una friki como yo que me las como 50.000 veces y Fast and Furious también sale pero a ver yo entiendo todo lo que quieres decir me flipa el personaje yo entiendo todo lo que quieres decir y evidentemente parte de lo que nos gusta de estas películas pues es el lado vulnerable obviamente lo que los hace humanos a mí lo que no me gusta es cómo lo representa ella quiero decir la actuación de ella no me gusta y el diálogo yo creo que el diálogo es lo que está peor porque ella bueno el diálogo yo no me quiero ni meter pero realmente el cómo lo representa ella no me gusta además creo que no me gusta precisamente porque me recuerda mucho a cómo interpretan Midsommar pero en la película Midsommar y en el contexto de Midsommar y en el personaje que interpreta en Midsommar me funciona a las mil maravillas pero Midsommar es una llorica toda la peli claro es otro personaje completamente diferente que está en depresión absoluta y sin embargo me daré el presente que lo representa bastante parecido y no creo que sea un tipo no creo que sea el tipo de interpretación que te pide esta película yo no lo veo para nada parecido yo entiendo entiendo que que obviamente Harold tú es que el problema es que hasta ese momento no te había gustado y obviamente este momento tiene un recorrido que necesitas haber comprado también lo anterior yo ya digo como yo lo había comprado todo y yo me creo la los sentimientos de de Yelena de que en realidad ella para ella fue súper importante porque fue una vida una vida de ensueño y luego es como de todos los personajes de quien más lo creo es de ella y si no lo he dicho antes me he olvidado porque sí de quien más me lo creo es de ella porque evidentemente para ella sí era real a ti no te gusta la resolución como se hace aquí yo digo o sea como lo representa ella y luego los diálogos que estoy con Dani pero a ella a la que más entiendo todo este plantel de personajes porque para ella sí que era una realidad o sea no había vivido otra cosa pero no me gusta como lo representa igual es el papel que mejor entiendo pero no me gusta como lo interpreta ella a título personal ya 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 entiendo y lo del acento pues es algo que hay que se lo hay que comer sí sí y espero que se lo vayan quitando poco a poco como yo lo único que diría es que la parte esta de la parte evolutiva de los personajes o expresar los sentimientos y eso me hubiese gustado que le hubiesen dado unos cuantos más minutos o otro tipo a lo mejor de diálogo para poderlo asentar mejor y que la gente como a Harold le hubiese convencido más yo lo compro la película pero es verdad que ya que la acción es tan estándar MCU no diremos ni buena ni mala porque mala tampoco creo que sea es tan estándar mediocre es lo puto normal pues ya darle más protagonismo a la parte de evolución de personajes ahí no hubiese dicho que no pero yo creo que sí que están bien construidos para mí no hay ninguno que esté mal construido yo sé que es un recurso barato pero os juro que yo creo que esta película con tres o cuatro flashbacks distribuidos a lo largo del metraje de la otra familia que me enseñasen momentos en los que realmente actúan como una familia me lo vendería más ya sé que es un recurso no ha sido el flashback pero es mejor que yo tenga que suponer que se querían pero lo tienes aquí lo tienes aquí cuando le dices o con un buen diálogo pero que diga oh y me acuerdo del día que estuve enferma y tú pues colgaste el teléfono al secretario de estado para cuidarme o algo así dímelo si quieres no tienes ni por qué enseñármelo pero claro porque está enferma o lo que sea porque es verdad cuando se cae al principio que decís bueno pero va por ella cuando se cae lo primero que le dice venga levántate que no es para tanto es lo primero que le dice eso también es muy de madre porque tampoco le vas a dar un guantazo porque se caiga la niña oye pues si no es tu hija la mejor se lo darías yo he visto guantazos que mis hijos se hayan caído sí yo he visto guantazos hay padres que y decirle a una hija venga son normal que te has caído no sé qué anda que no se ven padres jodin tío que tendrían que dar carne para padres anda que no he visto cosas que he metido que he comido en la lengua bueno es verdad que hay padres muy terribles pero eso no quiere decir que estos sean buenos Chevi que ibas a decir aquí lo tienes a mí me gustan las pistas de que sí que siguen siendo una familia aunque no lo quieran admitir aunque quieran decir que era todo falso cuando le va diciendo la melina a Yelena le va diciendo come algo hombre o le dice Natasha no te encorbes no te encorbes que te vas a hacer daño en la espalda son como cosillas y estarás muy fea o algo así que es muy bueno eso yo creo que eso es porque quieras o no el vínculo lo han hecho que quieran reconocerlo es otra cosa diferente pero lo que a mí me demuestra esta escena es sobre todo que es cierto es una familia que que tiene unas relaciones en ese momento muy tóxicas porque todos han tenido una vida separados y en realidad pues hombre cosas como que el padre entrega las hijas y todo eso pero no eran familia en realidad pero aún así esos años son la única familia que han tenido esta gente es como y esos años en realidad fueron buenos y te lo demuestran con el álbum de fotos ese que era falso y aún así dice Natasha que Melina Melina lo guardó cuando Natasha lo quería coger exacto lo guarda y cuando Natasha dice no no es que era falso pero me daba igual es como sabía que los regalos estaban vacíos y aún así tenía ganas de abrirlos demuestra que ese momento es el único momento que han tenido como una familia y al final han tenido unas vidas muy diferentes por separado pero ese momento ese momento de familia digamos ideal fake porque en realidad no era ideal pero era un fake de familia ideal se les ha quedado tanto porque su vida en realidad ha sido una basura para todos también a lo mejor a Harold le hubiera gustado más si en vez de tres años te dice que pasaron diez años juntos no no necesariamente mira esta misma escena así como tú la has leído que explicaba por ti yo la compro yo cuando la vi no la compré pero porque cuando yo la veía yo lo único que pensaba es vaya oportunidad perdida de haber dicho el primer año no hubo nada el segundo año no hubo nada pero el tercer año de repente abrí una de las cajas vacías y no estaba vacía había yo que sé ya no te digo un regalo de verdad una Walter PPK que me regaló del guardián rojo ¿sabes? es que es muy fácil es que lo que me da rabia es que esta película está a cuatro o cinco frases de que yo te la compre entera pero es que lo único que hacer es tratarse mal los unos a los otros pero pero Harold esto no es un flashback esto no es navidades reales hay un sitio que es un set con una pantalla verde detrás donde está un árbol y las niñas cogen los retratos se hacen los retratos antes de irse a la misión claro porque esto se llega a ver en la peli vale vale pues esta misma escena pues aunque sea antes de la misión yo que sé dices bueno hicimos todas estas fotos el mismo día las cajas de mi cumpleaños estaban vacías las cajas de pascua estaban vacías uy pero de repente en las de navidad me regalaste mi primer cuchillo o te lo acabo de mejorar o te lo acabo de mejorar Harold sabía estaban las cajas vacías lo dice claro pero sabía a esto me refiero aún así tenía ganas de abrirlas porque realmente a esto me refiero ahí está pero ella necesitaba vale tenía esta emoción que tienes cuando es un niño pequeño esta ilusión de vivir esta historia aunque sepas que no sea real tú te aferras a ella te aferras a ella claro pero se me haría mucho más fácil creérmela si se tuviese que aferrar un poquito menos porque ellos dan un poquito de su parte porque si no me parece una relación bidireccional y tóxica en esa conversación solo faltaba que pasaran las páginas y dijeran pero ves esta foto es real ves es que hubiera una foto que fuera de una experiencia real de ellos no fuera un montaje y eso hubiera sido un mejor mejor diálogo tuvimos que seguir a un tío a un parque de atracciones y cuando lo perdimos en lugar de decir que nos falla la misión avisamos 6 horas después y pasamos todo el día en el parque de atracciones dame algo a lo que yo me pueda cerrar como público bueno pero no ya está vamos a continuar que si no a uno lo compra y a otro no hemos hablado antes ya de todo esto esto lo quería comentar pero para que vieses que así como tú lo lees así alguien que no está en la película lo leas a claro claro la verdad es que las dos me parecen lícitas porque entiendo lo que tú me quieres decir pero a mí es que que esta niña fuese una infeliz no me ayuda a que yo quiera que esté con esta gente que la hacía infeliz no lo sé pero no la hacía infeliz ella era feliz ella esos tres años era feliz aunque fuese falso piensa que está o eres una una psicópata que te a la que te están entrenando te están torturando te están quitando los ovarios y te están haciendo las mil perrerías o tener una familia falsa que disimulan que se quieren o en realidad con la hermana sí que se quería pero es que es una mierda de vida o una vida normal falsa te quedas con eso cuando se separan cuando se separan sí pero en el punto en el que ocurre la película que la tía ya ha tenido todas las experiencias del mundo con los vengadores y sabe lo que es una relación relativamente funcional aunque sea dentro de un contexto super heroico es la mujer yo no sé por qué le sigue tirando todo esto claro tío tiene medio pareja tiene familia viven en áticos de millón o sea no sé no le va mal en la vida como para querer volver a estar en una relación tóxica con gente porque ha pasado civil war las relaciones que se hacen familiares cuando eres pequeño marcan tu vida ¿vale? y los traumas infantiles si no se a ver los traumas infantiles si no se trabajan están dentro y detonan en el momento que haya algo que te pueda que te pueda volver a vincular a ellos o sea Natasha cuando ve a la hermana Natasha cuando vuelve a ver a su familia de pega ¿vale? vuelve a tener los sentimientos que ella tenía ¿vale? cuando cuando era pequeña Natasha sabía que era falso todo eso pero los sentimientos que ella tenía a su madre a su padre o a su hermana falsa eran verdaderos y los sentimientos pasan por encima y las emociones siempre pasan por encima de la razón siempre si eso está claro si lo que no entiendo es por qué tendría sentimientos hacia estas personas por más que llevase tres años con ellos porque es que ahí actuaban bien no son como son ahora Harold allí están en una misión y 24 horas actúan como sus padres de verdad yo sigo diciendo que si te caes y tu madre te dice pabila que no es para tanto no es de buena madre pues no has visto pocas madres en parques no no pero es que a ver estáis dando por hecho que yo digo que hay buenas madres por el mundo por otra parte claro claro por eso te digo que a mi mi madre primero me dice bueno a ver que tal coño que se ha caído no se ha roto un pie tío se ha caído a ver pero si esta frase si esta frase en concreto que le da un beso y le dice levántate es que claro entonces mis padres son una mierda Harold también te digo o sea pero estáis defendiendo una frase que está puesta en el guion ahí precisamente para que veas lo fría que es esta tipa sí exacto pero yo no la veo tan fría le da un besito tío sí no es verdad si hubiese sido solo en plan venga que cuando te caes o el dolor te hace más fuerte y no le da el besito hubiese sido que asco es mujer pero se lo dice porque al final tiene la educación que tiene esta mujer que es haber pasado cuatro veces por la sala roja y es como venga pero te doy el besito es el detalle al final a mí lo que me gustan son los pequeños matices que dices esta gente está rotísima da asco son las peores personas del mundo pero el vínculo que crearon esos tres años es lo suficientemente fuerte para que en el momento en el que se reúnan vuelvan a surgir esos sentimientos aunque es cierto que pues han sido malas personas en su vida y han hecho cosas horribles como entregar a tus hijas en el momento en el que la misión se acaba es como es que realmente era su faena es como que por una parte hay partes de la película que por lo visto yo he sobreanalizado pero por otra yo tengo que dar por hecho un montón de cosas que han ocurrido en esa familia es que no lo entiendo sabes no te las han enseñado o lo compras o no lo compras igual que yo puedo estar hater y lo que vosotros queráis me parece que también estáis defendiendo desde el fanboyismo más puro porque creo que quieres dar por hecho que muchas cosas solo tienes que dar por hecho una cosa fueron felices fueron la familia de verdad es una cosa muy importante porque es uno de los pináculos de la película no es que lo tengas que dar por hecho te lo enseñan durante un minuto y te dicen bueno pues esto fue su infancia ya está y tú lo compras todo dices vale pues esto fue su infancia y punto no tengo que ver como va al cole tiene amigos no sé qué o sea al final ella ves que ella no quiere irse de allí porque allí es feliz ya está con eso te sirve todo esto es como si me quieres discutir por qué Steve Rogers es tan buena gente cuando en ninguna peli explican por qué lo es solo lo es y ya está o lo aceptas o no lo aceptas para aquí es lo mismo es el momento granada es un dogma es bastante fácil porque es un tío en deble que sabe lo que se sufre cuando alguien abusa de ti yo lo tengo bien claro por qué Steve Rogers es tan buena gente es el superhéroe de los abusones ¿sabes? o sea no va solo por abusones Harold anda que no hay gente pero eso te da empatía pero eso te da empatía anda que no hay gente que es débil y que yo que sé la han maltratado por ser débil y todo eso y son gilipollas pero Dios dices yo he sufrido esto voy a hacer a la gente que es inferior a mí voy a hacer que sufran tanto más que yo hay gente que le pasa esto hay gente que desarrolla una empatía fuera de lo común precisamente porque sabe el sufrimiento que provoca pero lo normal si eres el marginado del colegio y te hacían bullying es que vayas a intentar vengarte toda tu buta de vida del resto y que les tengas manía y que les tengas rabia y que les tengas rabia es un poco de esfuerzo de poder estar en el estamento superior y puede ser que trabajas tanto con los abusados como con los abusones a ver cada uno como es pero bueno yo creo que es el mundo real yo creo que es un dogma que hay que aceptar cuanto más han abusado de mí más empático me he vuelto y te lo digo en serio en todos los aspectos pero bueno no es una cosa es fija no es matemático es como hay gente que va por ahí y hay gente que va por el otro lado pero claro pero por eso te digo que a mí lo del capitán americano no me parece ningún misterio la verdad no lo es para nada no lo es para mí que ellas fueron felices de tu infancia allí tampoco lo es un misterio a mí tampoco lo es solo digo que es algo que hay que aceptar y ya está claro pero es que no hay que aceptarlo es que te lo enseñan lo que tú quieres ver vale no te digo que no pero que tú lo ves Snyder Cut una hora de la familia viviendo undercover es que no quiero eso paradójicamente paradójicamente creo que sería una película que me gustaría mucho más me interesa mucho más esa misión de infiltrados que todo lo que me cuentan de eso no gracias de americans gracias Dani Dani ha dicho que eso no me lo va a negar eso no te lo voy a negar de americans como dice mate exacto o sea de americans pero en serie tendría que ser serie y que sea la misión eso puede molar mucho claro bueno vamos a saltar ya directamente cuando llegan a la base de la red room ya hemos comentado al principio del podcast lo que pasa en esta escena en serio a nadie le muere el castillo en el aire estoy solo aquí en el mundo a mí no me muere el castillo en el aire a mí me da un poco igual ya hemos visto cuando cayó cuando cayó del aire me reía y miraba a Mateo pero no le afectó pero sí yo estaba pensando con Mate diciendo otra cosa que cae del aire bueno ya veremos lo que dice en el podcast me dio igual me dio igual pero le dio igual qué fuerte no me parece bien eso que a mí no me da igual me parece mal no pero es porque en la fase 2 me molestaba porque en todas las pelis pasaba ahora ya es como bueno han pasado muchos años pero a ver puede caer algo de vez en cuando del cielo exacto pero cuando sí si me disculpáis voy a encender la luz de mi cuarto vale que no me veo yo tampoco yo lo que no entiendo de este castillo es la cantidad de recursos que cuesta construir esto y mantenerlo en secreto una cosa es Shill que tiene presupuesto infinito y que es la autoridad digamos y es algo global pero esta gente o sea yo entiendo que han que tienen muchas windows tengo la respuesta tengo la respuesta este tío te dice en cierto momento que él está controlando literalmente el mundo. El mundo está en sus manos. Es el titiritero. Happy Weinstein. Es el titiritero total, claro. Es el que controla al final, pues no es la industria del cine pero es el mundo en general. Pero la del petróleo, por ejemplo. Ay, quiero que haya una guerra aquí porque quiero que el petróleo sea más barato por no sé qué. Este tío lo hace. ¿Pero con qué fin? ¿Qué es lo que ha controlado? ¿Qué es lo que ha hecho? Con el fin, si él necesita dinero lo puede conseguir fácilmente. Y que le huelan las mujeres las fenómenas, chavales. Es el poder por el poder. Es el típico asqueroso que es como... Pero estoy con Natasha. Natasha se mete con él diciéndole pero si tú no eres nadie, si nadie sabe que existe, si nadie sabe quién eres. Bueno, claro, es la gracia del malo. Si no puedes hablar con nadie que no estés obligando a que hable contigo. Pero es el ego. Yo entiendo que es una decisión consciente y estética. No lo considero un fallo. Simplemente una decisión estética que a mí no me gusta. Lo que no entiendo es la oficina de él y todo eso o si los cuarteles de entrenamiento y todo eso vale. Pero el resto de pasillos que parecen como de hospital de los años 70 que tienen las faldosas de mi casa. Son las faldosas de mi casa. Es que os lo puedo... Comunismo, Rusia, tiene que ser cutre. Es como, Dios, frutos comunistas, qué mal gusto. A ver, pero puedo ser cutre sin que sea de grés. Pero es un art department de Estados Unidos que dice, esto tiene que ser comunista. Vamos a hacerlo feo. Para que no mole. Por eso digo que es una decisión estética y no un fallo. Sí, totalmente consciente además. Sí, sí, sí. Es como, no sé, parece una... parece una destilería de cervezas un poco también. No sé, es un poco raro, tío. Y nos parece muy falso lo fácil que es derribar este sitio. O sea, primero, porque hay gente patrullando con lanzaganadas en la nave. Y segundo, porque solo con un único impacto se va abajo toda la instalación. ¿Y por qué no tiene...? El impacto donde nadie debería dispararle nunca en principio, pero bueno. Púchame, ¿y por qué no pones una rejilla en esa pasarela por si se cae algo en general? Una rejilla abajo encima de la hélice, ¿sabes? Es la típica... Exacto, es la mierda esa que no está tapada. Es como, bueno, porque no sé... Porque todo el mundo está controlado y nadie va a hacer el gilipollas por ahí. Pero, pero... Me imagino al Weinstein este diciendo, mierda, que se me cae este tío, ¿no? Y controlándole para que no se caiga. A mí esto me parece una cosa fácilmente evitable que podían haber arreglado y, no sé, me hizo dudar en plan... ¿En serio tan fácil es tirar esto al suelo? No sé. Sí, a ver, bueno. Es que, claro... Es muy kamikaze, sinceramente, ¿eh? O sea, tú no te subes a un avión diciendo, venga, tengo que poner rejillita por si alguien dispara al motor. Lo siento mucho. O sea, tú si estás metido allí dentro, tú piensas que la gente va a intentar que eso aguante. Pero esto no es un avión. Pero si lo atacan... Escúchame, esto no es una estación espacial paramilitar, ¿eh? No es lo mismo, no es un avión comercial, ¿eh? Este tío asume que nunca se va a descubrir porque esto debe ocultarse en radares, etcétera, y debe tener un sistema de autodefensa. Y este tío ya asume que esto no se va a atacar nunca, ¿eh? Y que se lo entra allí dentro a quienes quieren. El ingeniero que ha hecho su carrera de ingeniería y sabe cuáles son los protocolos de seguridad para las cosas. ¿Por qué no pone una redecilla ahí? Ah, bueno, pero... Que no lo sé. Pues Luchos Lucas lo podría haber hecho con el Imperio 20 veces, y nunca hay barandillas en los sitios. Hicieron una peli para eso. Y ya sabemos si hay carrera de ingeniería en Star Wars, ¿eh? Para empezar. Hostia, para montar eso, ¿eh? Los genocianos, joder, los genocianos montan la estrella de la muerte. Los cuatro grados del ego, eso, ¿eh? Ya, pero para que para poder crecer una película tengas que compararla con Star Wars... No, pero... No, no, pero es el tema del chiste de las panasillas. Para mí ha sido una tontada esto de la... Yo ni lo había hecho. A ver, es una tontería. Yo no me parece particularmente grave, pero poneos por un segundo que lo que lleváis de película no os está gustando. Entendéis que eso es un suma y sigue. Para el que a estas alturas... Ya no es ni que lo vayas buscando. Es que ocurre y algo que normalmente... Subconscientemente lo vas buscando, Jaro. Estaba buscándolo, Jaro. No me parece lo mismo. Te voy a preguntar algo, Jaro. Si esta película no fuera del UCM, ¿la hubieses seguido viendo a mitad de peli o lo hubieses quitado? No, y además os puedo decir por qué. Porque hoy la he visto por segunda vez y os juro que a la mitad me quedé dormido. O sea, ahí lo tienes. Por eso ya está. No te ha gustado nada la peli y listo. No, claro, claro. Pero quiero decir... Llegar a este punto le vas a encontrar pegas a todo. Es normal. He estado ahí. No es lo mismo encontrarlas que buscarlas. Porque yo no soy de esos tíos que va buscando que algo no le guste. ¿Qué quieres que te diga? Pero cuando ya una cosa no me está gustando... Es inconsciente. No es que busque los problemas. Claro, avancemos. Porque ya hemos tres horas de podcast y tampoco creo que lleguemos a ningún sitio con esto, la verdad. Yo estoy contigo, Jaro. Estáis dando una versión de hater que no es. Porque no es lo mismo buscar fallos que cosas que dejaríais pasar. Pero es que yo no lo considero así. Que a ver... Yo cuando la peli no me está gustando... O sea, le voy a buscar al fallo inconscientemente y cuando la termino sé que le he buscado muchos fallos porque ya no me está gustando. Y la voy a hatear más. Pero no considero que es lo que haga yo con la película. Simplemente, pues evidentemente, si una película te gusta, dejas pasar más cosas que si no te gusta. Si no te gusta, no es que busques el fallo, pero dejas pasar menos cosas. No es lo mismo que buscar un fallo. Inconscientemente se te... O sea, vas buscando otra cosa. Tu mente va buscando otra cosa. Me va diciendo, joder, y porque aquí no hay Berendías y joder, y porque aquí no sé qué. Y joder, que feo esto. Yo estoy con Farol, ¿eh? Que es como... Eres más permisivo o menos permisivo y ya está. No, pero no es... Es que lo vayas a buscar. Pero, por ejemplo, Paul, nuestro compañero de podcast, le busca el fallo a todo el razonamiento científico del mundo, a todas las pelis que ve. Siempre. Y dice, joder, vaya peli mierda porque aquí la gravedad, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, joder, Paul, es una puta peli, ¿sabes? Menos en Fast and Furious que eso se lo perdona. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Es muy buena esta, ¿eh? En Fast and Furious sí que lo he ido comprando. Pero sí es verdad que está en el cine diciendo, joder, aquí el edificio este debería caerse, no sé qué. Y dices, bueno, joder, ya lo sé, pero es Fast and Furious, ¿no? Bueno, creo que hemos hablado básicamente antes ya de todo lo que ocurre en este tramo final. Creo que... Otra decepción, ¿no? La parte final de cuando está luchando Taskmaster con Viuda Negra parece la escena final, el final boss, ¿no? El encontronazo final lo vimos en el tráiler también cuando se están peleando ahí en mitad del aire y luego caen al suelo, hacen dos puñetazos, le revienta el desto rojo y se acabó, ¿no? Y lo que decíamos del tráiler que realmente la escena final no te la destripaba, vale, pero desde el momento en el que tú ves que van hacia esa base aérea y has visto el tráiler y sabes cómo va a acabar. Yo también lo pensé, pero sí, claro, si lo estás pensando... Pero en el tráiler yo cuando vi eso que se caía del cielo dije, esto es la escena final. Ah, sí, sí. Yo ya lo vi, es decir... 100%. Ya sé cuando pasa más o menos algo. ¿Cuánto te dijo se cae del cielo? ¡Mierda, otra vez no! Es el final. No aprenden, ¿eh? No aprenden a dejar cosas en el cielo. Yo ya digo que no me ha molestado en este porque tampoco le han dado mucho bombo y platillo, ¿eh? Es como explota, se cae, pues... No es literalmente un ataque desde el cielo. Es algo que se desploma realmente. Que eso lo ha ocurrido con Sokovia. Y da para la escena esta de que está cayendo ella y coge el paracaídas y tal, que es chula. Pero digo, no es, por ejemplo, que ya digo, Winter Soldier es una de mis pelis preferidas de Marvel, pero a mí el momento de explosión porn, de ahí, venga, vamos a ver destruyéndose cosas, eso no lo he visto en esta peli tan exagerado. Es como explotan, se caen, es como si ni siquiera le importase demasiado eso. En cambio, en otras pelis es como le dedican demasiados planos a ver las cosas explotando y cayendo. Al igual es preferencia mía, pero a mí ver tres helicarriers que parecen barcos, piratas, a cañonazos matándose entre ellos, a mí esa escena me gusta. A mí no me gusta porque... Pasarme de cinco minutos viendo cómo caen, ya no tanto, pero la escena de ellos disparando se me gusta. Sí, a mí me... O sea, yo no diré que me flipa, pero me gusta más la de soldado de invierno que la de... Más que nada porque además... Yo no digo que me guste más. O sea, los tienen que hacer explotar porque si no van a matar a gente, literalmente, estos bichos, ¿sabes? Aquí simplemente es porque... Lo podrían haber hecho a los demás también, ¿eh? Es decir, igual que los ponen que se disparan, podrían haber dicho los desactivamos y ya está y no caen, los dejamos que aparquen. Sí, eso es verdad. Es como... Los dejamos que aparquen. La explosión por la explosión es muy de blockbuster y lo entiendo, pero es que me gusta tanto cómo se dan de hostias el Capi y Bucky que es como... No me hace falta ver cosas explotando y cayéndose, pero bueno. Lo decía solo porque están explotando mis sentimientos con Bucky y entiendo la metáfora. ¿Hablamos de la escena post-créditos? Que yo me tengo que ir a currar, chavales. sí, vamos a la escena post-créditos. Yo quería hablar de la nariz. Bueno, a ver. Momento muy Tom Cruise, ¿no? Momento muy... de héroe de acción clásico de... Sí, me hizo mucho daño y me parece lo de las feromonas, la explosión de todo esto que hemos hablado antes al principio del podcast y lo de la nariz de que se rompe la nariz y después se la vuelve a recolocar me hizo realmente bastante repeluz. Y ahí estoy con Harold, hace falta más cosas de estas. No sea todo tan blanco, tan pulcro, sino un poquito de suciedad, de mierda, de verlos ahí. Pero eso todos, ¿no? Creo que lo pensamos. Yo creo que ahí coincidimos todos. Si el proyecto es adecuado, sí. Ponerlo en todos porque sí, tampoco hace falta. Porque sí no, pero aquí, por ejemplo, queda bien. Aquí encaja con el tipo de... Yo puedo decir que he hecho un poquito de menos a lo que pasaba en la primera Spiderman, de Sam Raimi, de ver ahí a Spiderman súper lleno de sangre con ese tipo de cosas. Yo lo he hecho bastante menos en el Siyue, ver a la gente mucho más ajada. que es como estoy a Jao, pero no tanto. Pero el traje de Spiderman no era el traje del Capi, pero sí es verdad que mola verlo. Siempre queda bien. Yo como consumidor de Dragon Ball de toda la vida que soy, soy muy fan de cuando a la gente se le rompe la ropa y se le hacen heridas. La verdad. Me parece que es una cosa que no da profundidad, pero es como que al menos parece que está ocurriendo algo. A veces se pegan y por bien coreografiado que esté, parece que no reaccionen a nada. Depende del traje. Si el traje es el del Capi, pues no. Pero si el del traje es el de Spiderman, pues sí. Porque queda bien que se rompan. Bueno, yendo ya a algo que no hemos hablado, que es la escena post-créditos, donde Yelena y su perrita Fanny, que por cierto es el mismo nombre que le había dado temporalmente a Natasha Romanoff en su identidad falsa al principio de la peli. No sé si es... Qué bonito. el que se hace el chiste, ¿no? Hay un chiste sobre eso, creo. Sí. Entonces va a haber la tumba de Natasha Romanoff donde pone hija, hermana, vengadora, un montón de flores, un montón de cositas. Este es como el premio de consolación al no haber en Endgame funeral. Sí que hubo la escena de luto, pero no hubo funeral al final de todo. Es uno de los vengadores principales que no tuvo su adiós, como si lo tuvieron el Capitán América y Iron Man. No es que sea demasiado útil ahora, la verdad, pero bueno, al menos le han dado algo y tenemos la escena de que Yelena sigue con el luto de Viuda Negra. Esto imaginamos que está ocurriendo lo que sería entre comillas ahora, si no semanas o meses después de Vengadores Endgame y ahí es cuando aparece sonándose los mocos el personaje de Valentina Alegra de Fontaine interpretada por Julia Drew Dreyfus Elaine de Seinfeld por supuesto bastante faltando al respeto un poco al momento y diciendo lo que esta mujer hizo tal pero básicamente descubrimos que está trabajando Yelena está trabajando para Valentina ¿qué organización es? no lo sabemos pero seguramente también esté relacionado con la organización que trabaja con John Walker el nuevo US Agent Pero esto es antes ¿no? ¿Representa? No lo sabemos No me he quedado En principio sí porque la escena en teoría se tenía que estrenar antes y cuando se estrenó Ah, vale, vale dijeron esta escena venía de una escena de Black Widow Sí, eso sí que es verdad está grabado antes pero yo no sé en la cronología en la cronología dónde va pero creo que cuando mencionaron la de Falcon se decía es que esta tendría que haber sido la segunda escena que veríamos del personaje Por lo tanto yo entiendo con eso que si era No lo mismo la segunda escena que vemos del personaje Lo entiendo así ¿eh? Igualmente Yo creo que menos cuando se hace una apreciación específica de tres meses antes o esto ocurre dos años en el futuro menos cuando se hace una apreciación de este tipo por lo general es en una continuidad de estreno que en un principio estaba previsto antes Viuda Negra que Falcon Y además que con alguien tiene que trabajar esta mujer antes de contratar a John Walker porque ya está parece que ya está trabajando en algo Sí Es un poco indiferente Si uno ha sido primero Sí, es igual Era un comentario inocente Era por intentar ubicar cronológicamente la película Pero pasa después más o menos igual o no Más o menos simultáneamente Igual así como habla con Yelena se va a buscar a John Walker en el mismo viaje La especulación es que está trabajando es posible que esté trabajando junto a Secretario Ross tal vez para crear los Thunderbolts Pero bueno de momento la idea es que el objetivo de la Yelena es ir a por Ojo de Alcona por Clint Barton Así que tenemos Me parece muy tocho que hagan un post-credits que te una a una serie de televisión Yo lo quería comentar Muy tocho me parece Es como darle una relevancia a las series que la tienen pero es como hostia que las series referencien a otra serie o a una película es como vale es normal pero una película una serie me parece muy guay Es para que la gente quiera vaya a Disney Plus Esto es el MCU y todo está relacionado Si han hecho series y si han hecho series es pues para poder dar más contenido y más a los fans que necesitan hacer podcast Esto con Agentes de Seed no pasa nada Pero muchas veces se hace claro muchas veces se hace contenido pero rara vez se entrelaza y Disney podemos rajar lo que queramos de Disney de multitud de temas obviamente pero ya también lo hizo por ejemplo con Mandalorian cuando bueno hemos visto toda la segunda temporada ¿no? Sí, sí, sí Al igual a algún oyente no Bueno pues Bueno pero todos sabemos lo que quieres decir Sí cuando de repente ves ahí a Luke y a Boba Fett de repente Boba Fett igual no tanto porque es un personaje que se presta mucho más al universo expandido que no Luke pero cuando ves Luke ahí legitimas de repente lo que no habrías hecho con mil críticas buenas o con mil datos de audiencia legitimas la serie cuando haces una referencia a las películas por lo mismo con esto por eso yo creo que yo aplaudo aplaudo a Disney esta decisión porque los que nos gustan estos universos precisamente nos gustan un poco por eso aunque a veces también nos quejemos de que parece que el universo es muy pequeño ¿no? a mí también es lo que me da un poco la gracia Sí, sí lo mismo digo Harold estoy contigo que me parece un paso adelante bastante importante para darle a las series la importancia que en realidad se merecen Sí pero que también es verdad que no habíamos tenido esa peli para enlazar a ninguna serie porque no habíamos tenido series hasta ahora Bueno, sí, no no eran 100% de Marvel pero estaba el universo de Netflix pero no eran canónicas Agentes de S.H.I.E.L.D. al principio sí lo era Para la gente de Agentes de S.H.I.E.L.D. sí para la UCM no o sea, esa gente ellos se pensaban que trabajaban para Marvel Es otro tema que no vamos a tratar aquí Es otro melón Ahí tenéis si queréis los creo que el primer podcast de este programa el número uno va sobre el tema del canon y de Marvel Studios la historia del principio ir a mirar allí qué movidas hay de jurisdicciones y empresas que no es tan sencillo que pone Marvel ya está todo junto No, no, no para nada ¿no? Yelena la veremos en la serie de Juego de Alcón que en teoría tiene pinta que se va a estrenar este otoño yo apostaría por octubre es una buena fecha vamos a estar Hoy he leído septiembre alguien dice septiembre pero no sé dónde lo he leído no puedo decir fuente Puede estar bien Puede estar bien Así que nada hemos alargado bastante el programa así que yo creo que vamos a despedirlo Dani, muchas gracias por estar con nosotros segundo desayuno por supuesto Gracias Cultura Pop Podcast Programa Twitch ¿Quieres decir alguna cosilla? ¿Algún plug? Nada que a lo mejor para cuando salga este programa a lo mejor ya habremos estado en Twitch comentándolo pero bueno que vamos a grabar nuestro y que si a alguien le apetece mañana por la tarde de los que estáis aquí Harold y yo grabamos sí o sí que si os apetece a alguien te lo puede trabajo todo el día y me ponen la vacuna a mediodía o sea estoy venudo valiente Dani venudo valiente Dani que después de lo que ha acabado ocurriendo estas últimas 17 horas aún me quiere mañana hablando de esta persona ya ves me tiene que tener mucho aprecio este chico pero sé que ya se ha sacado mucho de encima y no sabía que te sacarías tanto pero bueno que nos lo pasaremos bien lo que no estaremos tanto rato seguro os juro que me he moderado un poco Harold Harold siento que has tenido que tener tú este papel hoy yo quiero recordaros que es una mala racha no pasa nada llevo una mala racha yo os he emplazado que escuchéis cualquier resumen de WandaVision cualquier resumen de cualquiera de las películas que sí me gustan del MCU porque no soy un hater ni mucho menos Loki exacto Loki que lo estamos haciendo a la semana a semana me están flipando todos los capítulos incluso el tercero no fui de los que lo odió estaba más en la mitad hacia que me gustaba realmente no es mi favorito pero está guay y ya os digo lo que justamente se han casi seguido Falcon and the Winter Soldier y Black Widow ya está no pasa nada gracias Harold por estar con nosotros y por supuesto Mate como siempre gracias por estar aquí un placer estar otra vez aquí sobre todo para hablar de una peli nueva por fin y gracias Coloma ante todo me ha flipado poder ver una peli de Marvel nueva he agradecido el hecho aunque haya pagado 21 napos yo me he arrepentido un poco de no haberla visto en el cine te voy a decir porque creo que me hubiese gustado un poco más os lo dije y puedes haberte venido estaba trabajando nada Coloma muchas gracias por estar con nosotros esperamos volver a verte y escucharte en el podcast si me queréis a mi me ha gustado la experiencia esperemos que la próxima sea un poco más positiva si el producto es más como decirlo más bueno de forma más consensuada que sería lo que es lo ideal siempre de vez en cuando está bien discutir un poco pero lo que todos queremos es ir a ver una serie de Marvel una película y que nos guste a todos yo juro que ahora voy a colgar y me voy jodido porque sois cuatro personas que opináis diferente a mí y realmente creo que tengo un problema pero no tienes seguro que hay oyentes ya te he dicho que Tony están contigo Tony estaba a punto de venir Tony estaba a punto de grabar y también estaba en tu campo o sea que no te preocupes fue a ver la película y me mandó un gif de alguien vomitando yo al menos no tuve nauseas chicos pues nada muchas gracias a todos por ayudarnos bueno nada damas y caballeros esto ha sido Marvel Studios Noticias programa número creo que es 124 este es Alex de Black Widow ya sabéis que nos podéis ver en YouTube nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast y seguirnos en Twitter en arroba Marvel Studios NS y en Instagram en arroba Marvel Studios Noticias no quiero molestaros más que llevamos ya tres horas así que nada nos veremos para el sábado seguramente este sábado día día 17 haremos el final de Loki cumplir las expectativas ya veremos así que nada estad atentos yo soy Echel y nos vemos en la próxima un saludo